¿Llegó o no? ¿No? Ah, está por llegar, muy bien, ok. Muy bien, pues estamos ya de regreso, este... Hoy vamos a platicar entre otras cosas que tengan preparados nuestros compañeros de antes y después tenemos algunas referencias. Ah, por cierto, los Picapiedras hoy, un día como hoy, pero de 1960 o 62, no recuerdo el año, sale por primera vez la transmisión de los Picapiedras. Pero, oye, yo pensé que nosotros en el póster hicimos la comparación de los Picapiedras como lo de antes y los Jetsons, ¿se acuerdan de los Jetsons? Este, creo que en español les decían los supersónicos. Supersónicos. Creo, no estoy muy seguro. Pero, este, hay una película, hay una película tipo caricatura en donde salen los dos. Ahora imagínate a Pedro Picapiedra manejando la nave espacial de los Jetsons y los Jetsons en el carro ese que le daban vuelo con los pies. Con los piedras. Y, me encantan los Picapiedras porque iban a un lugar así como el del Sonic, que llegas y van una mujer en patines y te sirven y todo eso, y estos van y les piden unas costillas, pero son de brontosuario. Y les voltea el carrito ahí con las costillitas esas. Este, no me, no te preocupes, Pilar, ya después... No, eso no viene, pero lo podemos volver. O a ver, alguien, alguien del público estaría muy bien, porque... Esa duda no puede quedar. Está, pero así sin que nos digan qué podrá ser. Si alguien del público sabe por qué todos los planetas que conocemos son redondos, y el sol y la luna también. El sol está ardiendo desde hace quién sabe cuánto y sigue redonda. Entonces, este, ¿por qué todos los planetas son redondos? Hola, gracias. Gracias, don Isidro, qué buenos recuerdos de veras. Un teléfono de los de antes que se levantaba el auricular y se llevaba a la oreja para poder escuchar, yo creo que de los años cuarentas o treintas o veintes, ¿no? De los años veintes eran esos teléfonos que se levantaba. ¿Y qué era el operador? Este ya tenía para marcar redondo, sí, y abajo está la famosa casetera que usamos nosotros mucho tiempo para grabar y todo eso, pero era de cassette, de cassette, pero este ya era profesional, tenía acá para nivelar los niveles de audio. Se castoreaba, como decíamos antes, se castoreaban mucho los cassettes porque se apretaban y luego los, cuando, por lo regular, la máquina se, no regresaba el cassette, el motor yo creo que se cansaba o algo y ahí la famosa pluma Vic a ponerle y tú le dabas, le dabas vuelta para regresar la cinta. Las mañas de entonces, ¿quién no limpió la cabeza de la casetera con un Q-tip y algodón? ¿Quién no pegó la cinta de un cassette que quería mucho con cinta scotch? ¿Tú no? No, pues tú, tú caes. Pues sí. Compraba el aparato, deja tú la cinta. Gracias, don Isidro, excelente fotografía de veras. Y lo que está atrás, nomás que está volteado, unas personas en el ala y en el motor de lo que puede llegar a ser un DC-9, un DC-10. Ah, y la explosión del Hindenburg, es un cuadro con unas fotografías, este, antiguas, con momentos, este entonces debe de ser el espíritu de San Luis, fotos históricas. Qué interesante, muchísimas gracias, don Isidro, le agradecemos mucho. A ver, Anita, ya lo encontraste, platícanos. Ahí voy. Bueno, el que sean redondos se debe a la gravedad, dice, la forma esférica de los grandes cuerpos celestes se debe a la gravedad. Cualquier objeto crea a su alrededor un campo gravitatorio que actúa como si toda la masa del cuerpo se concentrase en el centro y atrajese la materia hacia sí. Durante el largo periodo de formación de un planeta, la materia fluye sometida al calor de sus reacciones nucleares internas y sucumbe a la fuerte atracción de su centro gravitatorio. La distribución esférica, que es simétrica en todas las direcciones, es la única forma geométrica que hace que toda la materia del planeta se sitúe lo más cerca posible de su centro. O sea, que es más que nada por la gravedad. Ajá, exactamente. O sea, todo se derrite y... Entonces fue por el principio de la creación. Ajá, y al enfriar, pues ya permanecen esféricos. O sea, me hace referencia de que no son totalmente esféricos. O sea, hay abultaciones y son irregulares. Pero, más o menos. Excelente. Gracias, Anita. Ya lo habías encontrado también de otra cosa, Pilar. Y, este, hicieron un experimento... Señor Saldívar, profesor Saldívar, felicidades. Muy bien, felicidades. Gracias por venir. Hicieron un experimento que fue fácil entender. ¿Se acuerdan del juego en los parques? Entonces, que yo no sé quién se le ocurrió, porque no hay manera de que no salgas golpeado. Nomás que le das vuelta. Están los tubos y te subes y le dan vuelta. Pues están mareados y no hay nada. Nada más te agarras de los tubos y están dándole... Bueno. Sí. Hicieron un experimento de que están vuelta y vuelta y vuelta y sueltan una pelota de básquetbol. Y de esa manera se dan cuenta que al momento de llegar al centro, no sigue su camino derecho, sino que ahí permanece un momento hasta que por la inercia agarra un lugar y sale por ese lado. Lo que... la relación que nos... vamos, que nos comparan es que si se podría hacer un túnel en la tierra, de lado a lado, ¿cuánto tardaría una persona en aventarse por ese túnel y atravesar toda la tierra? Si se pudiera, serían 42 minutos por la gravedad de la tierra. No se puede por el centro irbienchi, como dijeron los portugueses, de la tierra. Pero sería el mismo efecto que este juego. Dicen que si hubiera sido posible que cayeras, al momento de pasar el centro de la tierra, llegaría un momento en que estuvieras pegado a una de las paredes por la gravedad y la vuelta de la tierra, que no esperaras, ¿verdad?, salir del otro lado, salir y caer parado en la tierra otra vez, ¿verdad? Aparte de la chicharrada que trabas al pasar por el centro. Bueno, la vez que quisieron hacerlo, creo que fue en Rusia, a lo más que llegaron, no sé cuántos kilómetros llegaron, pero ya fue imposible seguir, precisamente por la temperatura que había en esos lugares. Y dijo, no, aquí está muy caliente y nada, tenemos que andar haciendo aquí abajo, vámonos. Y quién sabe si lo taparon, porque ya ven que después de ahogado el niño, hay que tapar el poste. Muy bien, pues vamos entonces a darle, este, mira está don Miguel Timochenko con nosotros, don Miguel, muy buenas noches. Arturo, buenas noches, buenas noches al auditorio, gracias. Aquí estamos escuchándolos sobre los Picapiedra, que cumplen años y que fue tanta la proyección que tuvieron a nivel mundial, que se hicieron famosísimos en todos los lugares y en todos los sitios de la tierra, estuvieron los Picapiedra. Así, a mí me encantaban, la verdad. Inclusive la película que hicieron con artistas de Adeveras también me gustó. Gracias Miguel, bienvenido, cualquier cosa ya sabes nos avisas, ¿eh? Claro, aquí estoy, gracias. Ya ves que de repente sabemos que ahí estás y ahí te dejamos, pero si hay algo que comentar me avisas. Bueno, pues lo nuevo, nuevo, aunque no es una nota que competa realmente al programa, pero por la seriedad y por las circunstancias, quiero decirte que el hombre conocido como la Barbie ya regresó a Estados Unidos. Ah, ya, ¿los traditaron? Oye... Con otros 13 personas, lo acaban de dar a conocer en la PGR, y bueno, pues yo creo que ya a estas horas, no sé dónde está, pero ya regresó a Estados Unidos. Pues qué bueno, porque pues ya ves que allá se les va la gente. Sí, no, pues qué bueno, muy bien, esperemos que no vaya a haber, verdad, todavía más sorpresa que llegando acá y va, va, se nos perdió, ni hablar. Gracias, Miguel. Vamos a platicar entonces con nadie, porque Beba se fue. Nadie. Beba no está. Beba no está. Beba se fue. Es que nos apuramos con Beba, porque en estos memontos, Beba está haciendo uso del teléfono, aunque la conexión sea por Skype, es el teléfono el que está usando para comunicarse con nosotros, y pues la pila, la energía no da para tanto. Bueno, esperamos que se vuelvan a conectar, y perdimos a Patita. No, 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 es cierto. Mira. No hay nadie. No hay nadie. No, está Anita y don Miguel con nosotros, y acá pues el set está completo. Gracias, don Isidro, manda saludar a todos. Muchas gracias. Y dice que, fíjate, todavía lo usa, que todavía funciona en la casetera esa, y funciona muy bien. Me imagino lo que pueda haber. Pues le agradecemos el saludo a Isidro y le recordamos la reunión que vamos a tener mañana de la Sociedad Histórica de Nuevo Laredo en el despacho del licenciado Albino Salinas. Excelente. Me preguntaba, Magui, si la reunión de hombres ilustres, ¿qué es el Día del Café? ¿Es en Lubis? Es en Lubis. El de acá del HIV. Es el Lubis en frente del HIV de las seis de la tarde a las ocho de la noche, no más. El lunes, todos los lunes. ¿Son caballeros extraordinarios? Ah, no, pues ahí les doy la vuelta. ¿Encajas perfecto? Sí, sí, sí. Pero la audición es de 75 años, pero... Pues sigo calificando. Vamos los dos y completamos. ¿Es acumulado? Al dos por uno. Sí, no, fuimos a echarnos un desayunito. Ahí me preguntaba, Magui, pues era aquí. Yo creo que sí, dije, porque aquí sí hay espacio. Está espacioso ahí el lugar. Tiene la atención ahí el gerente de proporcionarnos un espacio al entrar en la parte norte, en la mera esquina. Allá nos acomoda la mesa y como somos un grupo de más de 20 personas, entonces... Y serios todos. Se nota la presencia y estamos en una mesa cuadrada. Ah, bueno. Para que no sea redonda. Que no sea redonda. El más nuevo. Pues qué bueno. A ver qué día nos damos una vuelta. Cualquier tarde que tengas oportunidad, acompáñenos. Sí, damos una vuelta a saludarlos. Cómo no. Me daría mucho gusto. Bueno, Pilar, pues entonces, ¿tú hayas encontrado algo que te hallaste? Tengo información acerca, obviamente, como hoy, 30 de septiembre, que fue el natalicio de José María Morelos y Pavón. También se está celebrando fecha de onomástico de James Dean, actor estadounidense. Y también fue un día como hoy cuando se utilizó por primera vez la anestesia para la extracción dental. Sí, cuéntanos. Esa sí está muy buena. Sí, pobrecito. A mí la historia se me hizo media triste porque, pues, tenemos aquí a esta persona, Horace Wells, quien fue el primero en utilizar la anestesia en odontología. Él nace el 21 de enero de 1815 y fallece el 24 de enero también, pero de 1848. Fue un dentista estadounidense que utilizó por primera vez la anestesia en odontología, específicamente con óxido de nitrógeno. Bien, déjame checar aquí. Sí, oye, y las imágenes que tenemos de los huercos que vienen, de que los arreglas del dentista vienen bien arreglados, diciendo cosas que no deberían de decir. Oh, ni digas. Espérame tantito, vamos a ver. Sí, no, Magui, bien arreglados acá, ahí es el de Alcapac. Claro que no estuvo y estaba la bandera en México, porque nacido. Ah, ok, fue en su honor. Por lo de Morel. Dijo de pasadita para celebrarlo. Bueno, pues, nacido en Vermont, Wells asistió a una escuela en New Hampshire antes de estudiar odontología en Boston. Y una vez que se graduó, estableció un consultorio con un socio llamado William Morton, quien llegaría a la fama por su utilización del éter como anestésico el 16 de octubre de 1846. Wells experimentó por primera vez los efectos del óxido de nitrógeno en 1844, cuando se ofreció como voluntario para que Garner Quincy, un miembro de un circo ambulante, lo probase en él. Wells no sintió nada y fue el primer paciente intervenido bajo anestesia cuando más tarde, en ese mismo año, su socio John Riggs le extrajo un diente. Desde ese entonces comenzó a utilizarla con sus propios pacientes. No intentó patentar el descubrimiento porque declaró que verse libre de dolor debía ser tan gratuito como el aire. En 1845, Wells realizó en el Hospital General de Massachusetts, en Boston, una demostración ante un grupo de estudiantes de medicina. Sin embargo, el efecto del gas no fue el esperado, ya que el paciente voluntario era obeso y probablemente también alcohólico, por lo que acabó gritando de dolor. Obviamente, la exhibición resultó un fracaso. Una joyita. La audiencia, pues, sí, la audiencia lo abuchea, obviamente, y pues se va del lugar criticándolo. Después de este suceso, pues pierde todo su prestigio en la comunidad médica, y más tarde, sin embargo, vuelve a utilizar la anestesia para remover uno de sus propios dientes, probando su eficacia, o sea, para que vean que resultara. Después de este lamentable hecho, Wells abandonó la odontología y se dedicó a ser vendedor durante los dos años siguientes, viajando por Connecticut y vendiendo diferentes artículos hogareños. En 1847, se muda a París luego de que su antiguo socio realizase una exitosa demostración de los efectos de la anestesia. Un tiempo después de haber regresado a los Estados Unidos, Wells se vuelve adicto al cloroformo. En esa época, no se conocían los efectos de aspirar cloroformo y éter. En enero de 1848, experimenta con sí mismo con cloroformo durante una semana. Su mente se fue deteriorando. Un día, en estado del delirio, salió corriendo a la calle y les arrojó ácido sulfúrico a dos prostitutas. Fue enviado a la famosa cárcel neoyorquina de Toms. A medida que los efectos de la droga fueron desvaneciéndose, su mente se fue aclarando y ya lúcido se dio cuenta de lo que había hecho. Por lo que se suicida cortándose una arteria de la pierna con una navaja de afeitar después de haber inhalado una dosis analgésica de cloroformo para eliminar el dolor. O sea, él estaba aferrado que sí surgió afeitar. Él está enterrado en un cementerio de Cedar Hill en Connecticut. En 1864, obviamente ya de forma póstuma, la Asociación Dental Americana lo reconoce como el descubridor de la anestesia moderna. Y la Asociación Médica Americana también hace lo mismo en 1870. Fue erigido un monumento en su memoria en París. Pero mira qué triste, él estaba aferrado con esto. O sea, cómo se volvió adicto al cloroformo y muere trágicamente, ¿verdad?, al suicidarse. No, y... Claro, claro, porque hasta para suicidarse dijo, no, primero me aviento aquí un cloroformo. Pero la costumbre de maltratar a las muchachas de la vida galánica, hombre, pues, qué costumbre. Oye, pero también... No, pero ¿por qué les avienta ácido sulfúrico? O sea, también, qué malos hacen. ¿Cómo no les aventó anestesia? Porque no les aventó dinero. Los dolaritos ahí. ¿Qué dijo mejor? No, qué triste, la verdad, sí. Que las hubiera matado a puros... A besos. ...villetazos. Ay, yo me quedé viendo. Oye, lo que pasa es que las veces que se llevaba a estas damas le decían, ¿eres anestesista, verdad? ¿Cómo sabes? Es que no sentí nada. Ya ves, ¿por qué les aventó el ácido? Ah, sí, pues a ver, sí, ahora. Ya ves. Quiero complementar la información de lo de José María Morelos y Pabón. Ah, ok, claro que sí. Lo estuvimos comentando la semana pasada y tuve oportunidad de platicar con el arquitecto Eduardo Alarcón, que es el director del Centro Histórico de Nuevo Laredo. Y casualmente a los dos días aparece una fotografía en uno de los periódicos de Nuevo Laredo donde se le está dando una restauración precisamente al monumento a José María Morelos y Pabón. ¿Aquí? ¿En Nuevo Laredo, sí? Sí, en Nuevo Laredo, en el Parque Morelos, exactamente. ¿Qué? Esto está en... ¿De las estatuas más grandes? De los más grandes, sí, de las estatuas más grandes. Hola, Patita, ¿dónde andabas? Se me fue la internet. Ok, ¿ya lo hallaste? Ya, ya lo encontré. Gracias, Patita. La que anda perdida ahorita es... Beba. Beba. Ok, Beba, trataremos... Si me da un número, ahorita checamos. Perfiles políticos de Tamaulipas. Está excelente esta revista. Ah, sí, muy amable, gracias. Y en la portada, Jacobo. Don Jacobo. Estabas interesado en lo de Jacobo. Sí. Y yo la tenía entre mis recopilaciones y... Ajá. Y como viene muy completo lo de él, por eso te la traje para ti. Muy amable. Pues es reciente, ¿no? ¿2015 todavía? ¿Juglio del 2015? Oye, y está en varias fotografías con muchísima gente muy importante, entre ellos de la gente más antigua del mundo está Chabelo ahí con él. Tenías que... ya sabía. Estaba esperando nada más tus... Se lo han encontrado en jeroglíficos, en las pirámides de allá. O sea, qué onda con este chavo. Chabelo. Oye, sí, ya se la... Ya se la bañaron con Chabelo, de veras. Yo creo que el día que fallezca no le va a creer nadie. Ah, lo que habíamos comentado. Y vamos a tener que dar una disculpa. Porque creo que a Beba... Beba, qué bueno que no está Beba. Este, le dijimos que estaba como... Como loca. Porque nos dijo... El himno nacional mexicano completo son 10 estrofas. Y dijimos, no hombre, no, ¿qué te pasa? No, no, son como 20. Es que cuando se escribe el coro también se asimilara. Ahí. Hay un 10 de nada más... 10 estrofas del himno nacional mexicano, de las cuales, ¿qué? Son dos. ¿Qué contamos? Cuatro. Bueno, pero... Nosotros, porque... ¿Quién es el que las cambia? El coque. El coque las cambia, creo que las hizo Salsa y no sé qué. Sí, como si no tuviera con 10 estrofas del coque y anda inventando otra. La primera y la décima son los que llegan. Siña o parte de tus sienes de oliva. Sí, qué bueno. Sí, gracias para tenerlo aquí a la mano. Tenemos también lo que nos trajo de cómo tratar los símbolos patrios. La bandera, el himno, el escudo. Sí, es la ley. La ley federal. Según la ley. Y eso sí deberíamos de vez en cuando darles una recordada porque qué fácil se olvida de veras. Y Fox se nos salió con la suya, ¿verdad? El mocho del águila. Y no se puede eso, no se puede. Pero bueno, muy bien. Pilar, estuvo muy buena esa de... ¿No traes otra así de como de Jack the Ripper, alguien? No, traigo a James Dean, que murió un día como hoy. ¿El de James Dean murió un día como hoy? Sí. ¿Fue el del accidente? Sí. En un carro, ¿verdad? Ok, a ver, pláticame. Ah, claro. Vamos a checarle. Sí. Aquí lo tenemos. Cuéntame. Qué bueno que viniste, Pilar. ¿Verdad? James Dean, actor estadounidense, nacido el 8 de febrero de 1931. No, no te creo. Claro. ¿Hoy? 8 de febrero. 8 de febrero, peladazo. Estos rebeldes sin caso. Qué bárbaro. De 1931 en Indiana y fallecido el 30 de septiembre de 1955 en Paso Robles, California. El padre de James Dean, Winton, un dentista cuya clientela procedía del entorno de Marion en Indiana, decidió emigrar a Los Ángeles en busca de fortuna profesional. El pequeño Dean solo contaba cinco años de edad cuando se produjo dicho traslado. Tres años después, víctima de un cáncer, fallecía Mildred, su madre, y el niño fue llevado al Medio Oeste, donde vivió en una granja que sus tíos mantenían en Iowa. Entre sus aficiones favoritas figuraban el béisbol, el hockey sobre hielo y el atletismo, deportes en los que destacó a pesar de una constitución física escasamente privilegiada y a un leve defecto visual. Asimismo, solía montar a caballo y una vez llegado a la adolescencia, se aficionó a las motocicletas. Tras graduarse en el instituto local, prosiguió sus estudios en California, donde asistió al Santa Mónica Junior College antes de matricularse en la Universidad de California, Los Ángeles, UCLA. Al sentirse atraído por el teatro, pasó a formar parte del grupo escénico dirigido por James Whitmore. Al poco tiempo, ya participaba como actor en anuncios televisivos. En 1951, siguiendo las indicaciones de Whitmore, viajó a Nueva York con el propósito de fomentar su carrera. En esta ciudad, encarnó papeles episodicos en televisión y fue seleccionado para interpretar en Broadway a uno de los personajes secundarios de la obra C.D. Jaguar. Por estas fechas, recibió clases en el Actor's Studio, adoptando los amaneramientos propios de quienes asistían a esta escuela de interpretación, un estilo del cual dio una significativa muestra en el papel que encarnó en una función de Broadway, The Immoralist, en 1954. Breve tiempo después, asistió a una sesión de pruebas en los estudios Warner Bros. En apenas dos años, rodó tres filmes de enorme éxito, Al Este del Edén, Rebelde sin Causa y Gigante. Por medio del trío de personajes que encarnó en dichas producciones, Dean pasó a personificar el estereotipo juvenil más eficaz de la posguerra. Desdeñoso, anticonvencional, torturado y buscador de pasiones intensas, ese modelo vino a formular un mito contemporáneo cuando el propio Dean pereció inesperadamente. El accidente que acabó con su vida sucedió mientras conducía su Porsche rumbo a Salinas, donde debía participar en una competición automovilística. Se dio la circunstancia de que poco antes había competido en una pista de Palm Spring, pero su pericia frente al volante de nada le sirvió en esta ocasión. Pese a su temprano fallecimiento, Dean mantuvo su perfil legendario a lo largo de todo el siglo XX, motivando campañas publicitarias, portadas de revistas y de álbumes de música. E incluso filmes conmemorativos como Septiembre 30. En la actualidad, sus admiradores continúan viajando a la localidad de Fairmont para conocer los lugares donde habitó el actor mientras era criado por sus tíos. ¿Te acuerdas cuando estábamos hablando también de los jeans y todo eso? ¿Cómo era un estereotipo? Sí, lo puso de moda el hecho de que estuviera arremangado debajo. Y los pantalones arremangados, exactamente. Todos querían andar vestidos como James Dean. Lo que hubiera sido, ¿no? Como artista, pero pues... Muy joven falleció. Creo que 24 años, ¿verdad? Muy, muy joven. ¿Tres películas nada más, no? No, tenía mucha filmografía, pero las más importantes fueron esas. Ni hablar, y pues peladazo, 8 de febrero. Es que ese día está dedicado a la gente mucho, muy importante. Sobre todo la fecha. Esa fecha dijo el señor, no me echen a cualquier gente el 8 de febrero. Hay que ser selectivos. Sí. Selectivos. Por eso, sí. Sí, sí, sí que dijo aquí el cumpleañero. Pues vamos a ver, no lo vas a creer y este... Vamos al corte ya. Ya tan rápido. ¿Verdad que sí? Sí, oye, sí. Y no hemos dicho nada, ¿eh? Nada importante. No, sí, muy importante. No, nada importante. El señor tirácido, le decían en la cárcel, ahí viene el tirácido. Hay que tener cuidado. Cuidado, no pases por ahí. Que no le caigas mal. No pasen por ahí, no pasen por ahí. Te escupe ácido, señor. Vamos al corte y regresamos. La noche es tuya, es una producción de Arcanaza para Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Frequency, frequency, frequency. E-H-N-O-E-R-N-91.3 Es una buena costumbre en radio. E-N, una buena costumbre en radio. Estéreo 91. Una buena costumbre en radio. Estéreo 91. X-H-N-O-E. M-E-F-E-M. F-E-M. 91.3. Estéreo 91.3. Con 50.000 watts de potencia. Radio. Desde Venustiano Carranza, número 3151, Colonia Juárez. Nuevo Laredo, Tamaulita. Nuevo Laredo, Tamaulita. Estéreo 91. Nuevo Laredo, Tamaulita. Una buena costumbre en radio. Colonia Juárez. Emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Estéreo 91. La cultura nos une. Vive el Festival Internacional Tamaulipas 2015. Estos son los eventos en el Teatro Principal del Centro Cultural. Lunes 28, Eli Guerra. Miércoles 30, Sheketak. Rhythm in Motion. Y jueves 1 de octubre, Russian State Ballet Mariel. Carmen, Deviset. Eventos gratuitos. Para mayor información y conocer la cartelera cultural, comunícate al 745-9321. El Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y el Gobierno Municipal te invitan. Nuevo Laredo, la ciudad del cambio. Visita los 50 módulos de acceso a la información de la Suprema Corte. En ellos encontrarás expedientes judiciales. Sentencias, jurisprudencia, estadísticas, datos presupuestales, entre otros. Tenemos un módulo de acceso a la información cerca de ti. Consulta su ubicación en www.supremacorte.gov.mx. Tus derechos están protegidos por la Constitución. Y la Constitución por nosotros. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Salvaguarda de tus derechos. Estéreo 91 presenta... En esta edición nos maravillamos con la historia del Tratado de Córdoba. El Tratado de Córdoba es un documento en el que se reconoce la independencia de México y fue firmada por Juan de Odonujú, último jefe político de España. Y por Agustín de Iturbide, comandante del ejército tigrante, en la ciudad de Córdoba, Veracruz, el 24 de agosto de 1821. En dicho tratado se reconoce a la Nueva España como un imperio independiente, el cual se reconocía como monárquico, constitucional y moderado. El plan ofrecía el gobierno a Felipe VII o a algún familiar de este u otro individuo de la Casa Reinante que determinara el Congreso. En caso de que ninguno de estos aceptase la corona, el imperio, como sucedió por conflictos internos del imperio español, las cortes imperiales designarían al nuevo rey. El rey, sin especificar si debería pertenecer a alguna casa reinante europea o si podía nombrarse a cualquier mexicano, esto no fue aceptado por los mexicanos. Me despido con un pensamiento de Quique y Manny. Me gusta la gente de criterio, lo que no sea vergüenza de reconocer que no sabe algo o que se equivocó. Mario Benedetti. Estas son las maravillas de la historia, con Enrique Chapa Mejorada. Sintonícenos de lunes a viernes a esta misma hora, solo aquí, en Estéreo 91. Una buena costumbre en nuestra historia y Radio Fórmula Nuevo Laredo. Para gente con costumbres, Costumbres, costumbres. Estéreo 91. 91.3 La noche es tuya. Gracias, ya estamos de regreso en la noche es tuya, 5.0. Estamos en las platicaditas, ya aquí esperando. Beba, no, no funcionó, Beba. Lástima, pero bueno, ok. Ahorita vamos a ver, a ver qué se puede, qué se puede hacer. Mientras, ¿qué tienes, Pilar? Para luego venir con don Raimundo. No, 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 adelante. Don Raimundo, pues sí, para que no se nos, que no se nos vaya. Bueno, pues nuevamente, buenas noches, Arturo, y gracias por permitirnos participar en tu programa, sobre todo con los aspectos histórico-culturales de Nuevo Laredo y la región. Bueno, esto que vamos a comentar hoy se refiere precisamente a esta información periodística que dice que ardió Nuevo Laredo en 1914 como tributo a la revolución. En este evento se responsabiliza al general Gustavo Guardiola y Aguirre, que dice el pie de grabado de su fotografía, y se fungía como jefe de las armas en esta ciudad el general Gustavo Guardiola y Aguirre, quien antes de evacuar la plaza dejó la consigna a quienes se encargaron de incendiar la ciudad, ya que así lo había sentenciado. Antes de entregar la plaza, entregaré los escombros. Las cenizas. Y se los cumplió. Y así cumplieron sus secuaces el 24 de abril de 1914, fecha de triste memoria para nuestra ciudad. Posteriormente se retiró el general Guardiola. En esta publicación aparecen fotografías de varios edificios que fueron incendiados, pero también se destaca la presencia de algunas personas que formaban parte de la defensa civil de Nuevo Laredo, que desgraciadamente fallecieron también en algunas de las batallas que ahí se realizaron durante el problema de diversas batallas que hubo durante la revolución en Nuevo Laredo. Pero para concretarnos, como lo habíamos comenzado a comentar la vez pasada con relación al general Gustavo Guardiola Aguirre, dice que lo que escribí es algo sumamente sencillo, y se los voy a leer porque son únicamente cuatro párrafos. Pero es algo importante con relación a este señor que, como lo dice la publicación, pues desgraciadamente fue el causante del incendio. Dice esta parte de la escritura, aprovechando este tema del incendio de algunas de las principales edificaciones de Nuevo Laredo, hago notar que derivado de una denuncia presentada en la Ciudad de México, Distrito Federal, en contra del general Gustavo Guardiola, considerado como quien en su carácter de comandante de la guarnición de la plaza, ordenó el mencionado incendio. Este fue detenido en la capital de la República y enviado a Torreón, Coahuila, donde una corte marcial lo sentenció a muerte. Así de fácil es el inicio. Como queda anotado, el 17 de abril de 1915 fallece el general Maclovio Herrera. Se decidió su funeral, su cuerpo fue embalsamado, hasta que en virtud de la presencia del señor Zeferino Herrera, hermano del general, se determinó darle sepultura, para lo cual don Ezequiel Reyes facilitó un terreno que previamente había adquirido, puesto que como queda sentado en esta investigación, era demasiado el trabajo que venía realizando como presidente municipal, que se sentía cansado y había preparado su propio funeral. Don Ezequiel era un hombre muy prevenido. Entonces, ante esta situación, pues desgraciadamente se utiliza el terreno que había prestado don Ezequiel para... ¿El 8? ¿Mande? ¿El 8? ¿El 8? Sí, sí. ¿Se preocupa? ¿Qué es el camino? Sí, fallece don Ezequiel al mes siguiente de la muerte del general Maclovio Herrera. Ahora, en términos generales, esto es lo que... Lo que traigo... ¿Poco se conoce, verdad, del general? ¿Mande? ¿Poco oímos o se conoce del general? Sí, del general Guardiola, sí. Hice esa anotación muy simple, pero realmente lo que me encontré fue una nota periodística que dice, dramática muerte del general Guardiola. Y ahí es donde se establece que el carácter del general Guardiola era una persona sumamente obstinada y muy autoritaria. Entonces, no era una persona estimada ni por sus propios soldados. Desgraciadamente, como militares, tenían que aceptar las órdenes que él les diera. Y también se reconoce en las anotaciones de que era un hombre valiente el general y que no tenía miedo a nada tampoco. Él murió la tarde del 28 de febrero de 1915, o sea, prácticamente un año después del incendio de Nuevo Laredo. Él murió fusilado, porque como lo dejé anotado en el párrafo anterior, la corte marcial que recibió la denuncia, que desgraciadamente no he encontrado quién fue o quiénes fueron los que hicieron la denuncia por el incendio de Nuevo Laredo, pero tuvo tanta trascendencia que a pesar de haberlo detenido en la Ciudad de México, de ahí lo trasladaron a Torreón, donde definitivamente llevaron a cabo el fusilamiento de este hombre. Dentro de esta misma información se mencionó algunas declaraciones de algunos de los elementos que formaban parte del Estado Mayor del General Guardiola. Entonces, dijeron, pues, sí fue cierto que el general nos entregó el queroseno para llevar a cabo el incendio de los diferentes edificios de Nuevo Laredo. Inclusive, concretamente, el edificio de la Presidencia Municipal fue dinamitado. Esa es la nota, lo establece exactamente. Ahí sí querían estar seguros que no iba a quedar de pie. Definitivamente, y querían acabar con eso. Y se argumenta de que esto sucedió el 24 de abril, pero que había el antecedente de que el día 21 de abril las tropas americanas habían tomado Veracruz. Y entonces se dice y se comenta también en esta nota informativa que se pretendía que Nuevo Laredo no fuera utilizado por las tropas americanas y el propósito, según ellos, era de quemar Nuevo Laredo. Para no entregarlo completo. Desgraciadamente, pues, las situaciones así sucedieron y, pues, fue quemado la mayor parte de los edificios importantes de Nuevo Laredo. Con relación al hecho del fusilamiento, se manifiesta aquí que le dijeron al general la sentencia, la vamos a efectuar hoy en la tarde, y el general Guardiola llama al comandante y le dice, quiero platicar contigo, quiero que me hagas un favor. Y le dice, quiero que este reloj de oro, por favor, entrégaselo a mi esposa. Mira. Y era el único objeto de valor que aparentemente traía. Y así fue, se lo recibieron para entregárselo a la esposa de él. Al momento del fusilamiento, pues, se forma un pelotón y ese pelotón lo dirige un sargento y el sargento le dice, lo voy a vendar. Dice, no, no me vendes los ojos. Déjame morir como un soldado. Y además de todo eso, por lo que dice la nota al principio de la redacción, era un hombre valiente y hasta ese momento lo demostró. ¿Quién sabe? Entonces todavía le dice, es más, déjame dar la orden de fuego. No, hombre. Y él mismo dio la orden de fuego para que lo fusilaran. No, se está para películas. ¿Y quién sabe cómo la situación en la historia lo sitúa? Que cualquier cosita y en lugar de bandido termina como héroe. Bueno, desgraciadamente estos aspectos no son parte de la historia, como te comento, y dejo para el último el comentario importante. Este es el resultado de una investigación que yo estaba realizando con relación a la muerte del general Maclover Herrera, pero me encuentro con una información en un periódico americano escrita la información en inglés. Ajá. Y entonces sacas por conclusión de que son datos verídicos, son datos exactos, porque al menos hasta donde yo tengo conocimiento, en Estados Unidos, si tú publicas una información, debes estar plenamente seguro de lo que estás escribiendo. Sí, es muy delicado. Es muy delicado. Sí. Y toda esta información aparece en... En la nota americana. En la nota americana. Entonces el reportero, el reportero tiene todo el valor suficiente para poder escribir y en cualquier momento ratificar lo que escribió. Y acuérdate, Raimundo, que la historia la escriben los vencedores, nada más lo que les conviene, lo que quieren, lo que buscan, lo que desean y lo que anhelan. Bueno, pues sí, sí, Miguel, y nomás que sí debemos de comprender de que esta nota, pues no viene ni de la Ciudad de México, no viene ni de la Secretaría de la Defensa Nacional. Es una nota eminentemente periodística. Entonces yo lo considero con un valor muy importante y sobre todo, como lo dice Arturo ahorita, pues es de un gran valor histórico porque hasta donde yo sé, no había yo escuchado ni visto antes algo relacionado con precisamente la muerte del general. El general Guardiola se va de aquí, se retira, se va, dizque a Monterrey y no volvemos a saber nada de él. No hay nada escrito. Y yo me encuentro con este antecedente que considero que, pues, debe conocer la ciudadanía de Nuevo Laredo. Bastante interesante. Pues, como lo hemos comentado en nuestra sociedad histórica, pues lo que deseamos es tratar de reescribir, pero cosas verdaderas, de lo que ha sucedido en Nuevo Laredo y concretamente en este caso. Y, Raimundo, ¿qué periódico sería si tuvieras la identidad? El alarma. No, Miguel, es el Laredo Weckley Times y lo saqué de un microfilm del febrero. El fusilamiento fue en febrero 28. Y yo saqué esta información del Times de abril, porque hasta esa fecha se publicó en abril de 1915. Y está, sí estaba viendo yo la copia. Efectivamente, no recordaba yo, pero sí, los microfilms son tipo de fotografías del periódico actual. Por eso hay partes, sí, que no se... Donde estaba arrugado el periódico y eso no se alcanza a leer. Porque está uno esperando ahorita ver una copia digital como lo que estamos acostumbrados a ver en Google y todo eso, sin nada, o sea, tal y cual, transcrito. Pero no, esos microfichas están... A ver, ¿el reportero te da fe de lo que está bien? Sí, 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 está explicándolo perfectamente. Aquí no están las trocas estacionadas, está la invasión en Veracruz. Ah. Sí. Está muy, muy interesante. Ese está muy bueno para el tema que tenemos ahora, de antes y después, de cómo se daba la nota, la noticia. Está muy rápido, se anotó a los tres. Leí. Increíble. Y ahora están sucediendo cosas allá en Egipto y tú lo estamos viendo al momento, en vivo. Y aquí, ¿cuánto tardaron para tomar una nota del fusil? Lo fusilan el 28 de febrero y lo publican en abril. En abril, mes y medio. Y disculpen el flash. Nomás Pepe Isnaola hace esto. Pepe News. Sí, fíjate que esa es una primicia de las... La verdad, sí. De las que... Muchísimas gracias. Pretendemos hacer para que... Gracias, don Raimundo. La verdad, sí, muy interesante. En serio que sí. Para empezar, porque... Pues por más que nos la queremos dar de que sí, cómo no, del incendio de Nebolaredo, cállate. Yo pensé que el único incendio que había fue cuando se metió la máquina al mercado, que andaban buscando al mecánico porque se había quedado sin frenos. Yo creo que Miguel da testimonio de que un reportero, efectivamente... Ah, no, claro. No, no, no. Miguel nos ha enseñado la importancia de tener un nombre y cuidarlo de este lado porque, como lo acaba de decir don Raimundo, aquí tienes que estar bien seguro y con las pruebas en la mano porque te responsabilizas de lo que estás diciendo. Definitivamente. Fíjate, cuando hicimos... Invité en ese entonces a Raimundo Ríos y al profesor Martínez Verdines a hacer una exposición la revolución en Nuevo Laredo, precisamente, y a través de mi hermano, en paz y descanse, en San Antonio, conseguí los microfilms de San Antonio Express para ubicar exactamente que fue el 24 de abril del 14, el incendio. Y esto lo está diciendo este reportero aquí. Aquí el reportero te está dando tanto y seña de todo lo que sucedió. Incluso, aquí lo que dice es que se dinamitó el consulado americano. Fue el que dinamitaron. Y el querosone fue lo que usaron. O sea, fue algo planeado. Sí, claro. Después de que les dieron la orden, pues, con lo que tuvieron a la mano. Ahora, en ese tiempo, ahora que se hicieron de esas copias del microfilm, ¿ahí mismo sacan la copia del microfilm? ¿Cómo funciona ahora? No, este... Llevas una memoria y grabas en la memoria lo que dice el microfilm. Y de ahí ya, entonces ya imprimes la copia. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Inclusive para darle mayor nitidez. Hay varios documentos que no han sido digitalizados, ¿verdad? Que todavía existe la forma de ir a ver. Y más que nada las hemerotecas o la historia de los periódicos. Bueno, es... Lo puede uno estar viendo en esos aparatos que están en las bibliotecas, ¿verdad? Que te vas a... Pues imagínate, el Times tiene... Tiene de publicarse 134 años. Todos los días. Ininterrumpidamente. Todos los días. Imagínate nada. Este micro se amplificó y luego con la... Con la lupa le dieron volumen. Pero eso ya lo hicimos con investigación nosotros en el arquivo. Sí. No, es impresionante. Volvemos a lo mismo cómo ha avanzado las técnicas para empezar como periodistas como Miguel se han tenido que adecuar rapidísimo a lo que es las técnicas nuevas en periodismo que sigue teniendo el mismo valor el profesionalismo y lo delicado que es dar la nota si no tienes las pruebas. Y por eso se establece al final de cada una de las notas del periódico tu nombre y normalmente ahora tu correo electrónico o tu teléfono. como lo pone Miguel cualquier comentario cualquier aquí mismo para que sepan quién soy. Sí, porque a cómo me o sea me pateaba el hígado el hecho de usan un seudónimo se acaban a medio mundo y al final firman con o sea la muchacha de la esquina así es qué valor puede tener una nota cuando escribía una columna en el Times le aplicaba bueno esta columna es opinión expresamente de Miguel Timochenko no necesariamente de la red del Morning Times para desetiquetarlo por alguna demanda o por cualquier cosa sí para que se sepa también que está está haciendo y otra cosa Miguel también cuando es una opinión personal y cuando es exactamente una nota tal y cual como pasó ahí no le estás poniendo de tu cosecha no estás opinando simplemente como sucedieron las cosas ya como incomoda a mucha gente ¿no? la verdad ni hablar del peruquipos excelente nota y si no se nos había quedado pendiente de la otra vez que como los carniceros en cualquier gancho atoramos la carne pero qué bueno que no lo dejó pasar don Raimundo gracias no pues gracias a ti nuevamente porque pues como habíamos comentado son situaciones que estamos sacando a flote que consideramos que que deben de de ser conocidas por la por las personas que radican en Nuevo Laredo y algunas personas de Laredo Texas que siguen interesadas en la historia de ambos Laredos y es que no creemos que todavía hasta estas fechas pueda haber situaciones así de este tipo que no sabemos y que siguen investigando como ustedes y salen los datos espérame espérame hecho histórico como a nadie se le ocurrió preguntar oye pues quien fue y volviendo al tema de la escritura aquí en lo que voy a comentar mañana en la sociedad histórica sobre Maclovio Herrera establezco las fuentes consultadas y menciono 18 fuentes consultadas con relación a estos a estos problemas para tener un poquito de seguridad y además me permito anexar los comprobantes de los documentos y de las informaciones pues para que no quede duda pero estar también plenamente seguro de lo que vamos a evitar y de lo que vamos a distribuir que no se distribuya algo equivocado así es no no comparado con el de que fíjate que a chuchita le apestan las patas esto dicho y cito a mi comadre la chole que ahora estábamos lavando la ropa verdad y que ella sabe abajo citan la fuente la comadre cholita que es buenísima para los calcetines Arturo buenas noches buenas noches eres tú señor no señora por favor dígame tengo una llamada el señor Mariano Jiménez les quiero hacer un comentario muchísimas gracias ya está mejor la voz gracias buenas noches buenas noches señor Arturo muy amable gracias oiga estoy escuchando su programa muy interesante por cierto gracias que no es la única vez verdad pero definitivamente al fin de Nuevo Laredo pues es muy interesante conocer la historia de nuestros orígenes en este caso de Nuevo Laredo pero pues al fin fronterizo le decía yo a la señorita por qué no platicar también sobre la guerra que se tuvo cuando se perdió lo que es Texas y los otros estados Nuevo México California y todo lo demás sobre todo Texas cuando cómo se da esa evolución de idea de pasar a liberarse de México el estado de Texas allá por los 1938 por ahí ¿no? entonces porque está relacionado con los años que están platicando ahorita no es algo tan distante en tiempo entonces es buen tema si tú quieres la próxima vez le traemos el tema si aquí nos están comentando si es muy probable que la próxima semana platiquemos algo de eso este me gusta más también lo de el batallón de San Blas esa me encantó a mí que precisamente después de eso para lo de la batalla que se dio viene y se une a la guerra de independencia pero ese ese también es muy significativo porque es natural que uno defienda su tierra y su país pero esta raza venir de fuera y defender la capa y espada y creo que quedaron de 800 hombres creo que quedaron 4 o 5 eran buenísimos para esconder a esta gente que vino creo que eran irlandeses esos son celebradas San Patricio el batallón de San Patricio el batallón activo pues sería sería muy importante hacerles un reconocimiento en ese sentido recordándolos y darles valor a su participación claro que sí y esa gente de Texas los Sam Houston y todo eso que participaron también y que fueron dijéramos punta de lanza para lograr su su intención de separarse de México la guerra del álamo ahí está lo del álamo también ese sí está muy controversial el tema porque vas y ves cómo te explican la historia ahí en el álamo y ponen a los mexicanos como unos asesinos y en realidad pues estaban tomando pues al fin guerra pues así es vamos a ver a ver que que puede salir de eso y hacerlo interesante así como lo hace don Raimundo y ahora el profesor Saldívar que tiene este el honor de nos da el honor de contar con su presencia muchísimas gracias y ahora que cumple años por si gustan dejar algo en especie pues aquí vamos a estar estén bien felicidades muchas gracias buenas noches justamente estamos acompañando a Raimundo porque él es el presidente y yo soy el secretario de la sociedad histórica y en esta ocasión Arturo este hemos aquilatado en todo lo que vale el espacio que nos da este programa para hacer lo que siempre hemos querido hacer difundir la historia de Nuevo Laredo no aquí la verdad hemos agradecido cada vez que viene don Raimundo porque es la historia contada de la manera más atractiva para todos para entender fíjate por ejemplo se decía vamos a aguantar el pensamiento y con esta nos vamos gracias gracias compartiendo tu vida vida con una buena costumbre en radio estereo 91 estereo 91 una buena costumbre en radio x h n o e fm fm 91.3 estereo 91 con 50 mil watts de potencia desde venustiano carranza número 3151 colonia juárez nuevo laredo nuevo laredo laredo tamaulipas mexico necesita mexico necesita más empresas formales para generar más empleo decidete emprender visita pepeytono.com sir radio y televisión mexicanas consejo de la comunicación voz de las empresas cuando volver a casa no es solo un deseo sino una necesidad estamos ahí contigo si estás fuera de méxico en un caso de contingencia o desastre tu consulado está para servirte y apoyarte puedes darte de alta en el sistema de registro para mexicanos en el exterior sirme que nos facilita encontrarte en caso de desastres naturales o situaciones de emergencia entérate de todos los servicios que ofrecemos en www.sre.gov.mx la diplomacia al servicio de la gente secretaría de relaciones exteriores gobierno de la república para garantizar el acceso a la justicia de quienes integran pueblos y comunidades indígenas el tribunal electoral ha determinado flexibilizar las reglas para la admisión y valoración de pruebas en los juicios que involucren a dichas comunidades de ese modo se privilegia el acceso a la justicia haciendo efectiva la protección de sus derechos humanos tribunal electoral del poder judicial de la federación tú tomas la decisión nosotros la protegemos ¿qué tienes Marta? es que tengo unos ahorritos que quiero guardar pero no sé dónde ¿y si voy a la caja de ahorro de la esquina? las cajas de ahorro son una buena opción solo fíjate que estén autorizadas ya que son las que han cumplido con su registro ante las autoridades y cuentan con un seguro que protege tus ahorros hasta por 132 mil pesos infórmate en la página de la Conducef www.conducef.gov.mx Secretaría de Hacienda y Crédito Público Gobierno de la República ¿cómo saber si tienes que renovar tu credencial para votar? Sácala y dale vuelta si en los recuadros de abajo no hay un 18 tienes que renovarla recuerda si no hay un 18 renuévala ahora mucho ojo si tu credencial para votar no tiene números en la parte de atrás checa en la parte de enfrente el año en que vence si tienes que renovarla hazlo cuanto antes pues perderá vigencia el primero de enero de 2016 no te quedes sin identificación oficial y sin poder votar haz cita de una vez o acude a cualquier módulo del INE Instituto Nacional Electoral INE Mejorando nuestro nivel de vida Estéreo 91 Una buena costumbre en radio La noche es tuya Qué bueno que quería empezar a hablar sin el o sea no no he podido hacer que funcionen estos aparatos sin prenderlos no se ha podido qué color eres tú Pilar tú eres hola soy picha verde ajá hoy soy naranja y tú eres la picha azul ¿quiénes eran? como parchis parchis ¿de dónde eran? España española española muy bien oye pues como de costumbre estábamos Pilar bien atinada Pilar siempre viene cuando hay pastel claro dice que más vale ser atinada que ser invitada no va a haber nada hoy vengo para el flanecito un flan que va a ser parte de la celebración del cumpleaños del profesor Salinas no Saldívar no podía irse señor Ríos no podía irse sin que le cambiaran el nombre esa es parte de mira aquí el señor Marshall tenemos nada más toda la vida de conocernos toda la vida preferimos decirle señor Marshall porque muchas veces nos olvidaba el nombre entonces mejor de Marshall Marshall ¿y a quién es? Jonsame Jonsame sí ese también un tip para la gente que se está poniendo los correos electrónicos y los nombres en los facebook y todo eso Jonsa 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 ¿qué es eso? ¿te lo imaginas? sí te lo imaginas con un turbante o algo así ¿de qué se trata? mal ah bueno este saluda Pilar ¿saludo? Mix ay y yo saludo hola Mix buenas noches para que sepa el público que ya estás aquí en cabina buenas noches ¿cómo están chicos? muy bien muy festejados el día de hoy oye nos tienen consintiendo con un flanecito nos vamos a tener que sacrificar y yo nada más como los chinitos cómete el pedacito por mí ¿dónde está ese monumento a Morelos? ¿cuál es el parque Morelos? ahorita restaurando ah sí aquí en el mero 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 centro de veras va mira muy malamente lo clausuraron ese parque era muy bonito pero pero diles de qué estás hablando toda la gente así como que no es que el señor Ramundo empezó a platicarnos de la y lo comentó el profesor de la restauración del monumento de José María Morelos y Simón Bolívar y Belisario Domínguez y este no recordaba yo haberlo visto en Laredo pues sí nunca va uno para allá para el centro ni al seguro este y si lo están remodelando ahí no remozando se dice ¿verdad? restaurando ninguna como nunca ha habido necesidad ¿verdad? bueno antes de que se vayan Pilar ni modo te esperas tantito con tu plan claro para que no nos digan porque eso sí está interesante y es el tema de hoy el de antes y el después Pilar nos va a explicar un poquito y que agarren una idea de lo que quisimos hacer con lo de antes y después exactamente al estarnos refiriendo del antes y después en el tema de hoy es obviamente cosas o acontecimientos que marcaron una diferencia entre el ayer y el hoy y hablando de México pues la música rock estaba atada a los revueltos de los jóvenes durante la década de los 60 la Ciudad de México junto con otras ciudades del norte como Monterrey Nuevo Laredo Ciudad Juárez y Tijuana estaban expuestos a la música estadounidense muchas de las estrellas del rock mexicano se involucraron en la contracultura el festival rock y ruedas de tres días en 1971 no, párale Pilar ¿qué, qué, qué? ya lo probé ¿tú creías que no? ¡Qué mármaro! ¡Claro! estamos haciendo una breve pausa porque Arturo está antojado con el flan Telmita Nava nos trajo un flan que está riquísimo y claro cuando traen algo me ponen a hablar a mí ¿verdad? para comer ellos déjenme les hago para no variar el comentario tú que traes vos ahorita del ocultador platícanos algo mientras que entramos al flan no, no, no mira espérate que no no ha prendido el aire ahorita que prenda se me paga fíjate Mix la mayoría de los flanes están como con gelatina es una gelatina esto está cremoso no es el flan flan o sea ¿ya lo probaste? especial oye Humberto ¿qué es eso? respeta el tenedor o sea qué bárbaro no, discúlpenos de que hagamos esta pausa pero sí vale la pena para hacer esta referencia del flan adelante perfecto vamos a continuar el festival Rocky Ruedas de tres días en 1971 fue organizado en el valle Abándaro cerca de la ciudad de Toluca un pueblo vecino a la ciudad de México y se empezó a conocer como el Woodstock mexicano el nudismo el uso de drogas y la presencia de banderas estadounidenses escandalizaron la sociedad conservadora mexicana de tal manera que el gobierno prohibió los conciertos de rock and roll por el resto de la década el festival que fue presentado como prueba de la modernización de México nunca esperó atraer a la cantidad de personas que acudieron y el gobierno tuvo que evacuar a los asistentes varados al final del festival esto ocurrió durante la presidencia de Luis Echeverría una era de extrema represión en la historia mexicana todo lo conectado a la contracultura o los estudiantes protestantes fue prohibido de las transmisiones públicas ya que el gobierno temía una repetición de las protestas estudiantiles de 1968 pocas bandas sobrevivieron estas restricciones aunque las que lo lograron como Three Souls in Mine ahora el Tri siguieron siendo populares por su adopción del español en sus canciones y apoyados aún más por sus seguidores clandestinos aunque los grupos de rock mexicano pudieron presentarse públicamente desde mediados de la década de los 80 la prohibición de conciertos de bandas internacional duró hasta 1989 obviamente estamos hablando de los años de 1960 y también aquí la cultura de las drogas emergente de la clase media cambia en el mundo occidental el estatus criminal de la industria de las drogas recreativas fue instrumental para la formación de una dinámica de antiestablecimiento social por aquellos llegando a la edad adulta durante la era de la contracultura la explosión del consumo de marihuana durante esta era especialmente por estudiantes en los grandes campos universitarios crearon una necesidad para que un gran número de personas fueran discretas en el uso de las sustancias ilegales la clasificación de la marihuana como un narcótico y la imposición de diversas penalidades criminales por su uso llevaron el uso de la marihuana y la experimentación con otras sustancias a ser muy discretas y ocultas muchos empezaron a tener vidas clandestinas a partir de sus decisiones de consumir las sustancias pues temían la retribución de los gobiernos obviamente se habla también de la brecha generacional y también de cómo cambió la radio y la televisión Arturo más adelante lo podemos estar comentando está muy bueno Pilar que fíjate cómo tenían lo que para ellos y en ese tiempo era los sistemas de comunicación emergentes y para ellos era la forma del periódico por decir cuando ahorita estamos hablando de otro tipo de comunicaciones pero ya electrónicas y muchísimo más rápidas ahí es donde vamos a ver una gran diferencia platicanos nomás eso de comunicaciones bueno en cuanto a comunicaciones pues a finales de la década de los 60 la previamente ignorada radio FM reemplaza a la radio AM al ser el punto focal de la creciente explosión de la música del rock and roll y se convierte en el nexo para la distribución de noticias para jóvenes y la propaganda de la generación de la contracultura también hace referencia a que obviamente ya empieza la familia a ver televisión en el grupo entonces también las columnas los colectivos ahí Pilar ahí está ahorita ahí está esa gran diferencia el antes y el después dejan el radio para empezar primero dejan el AM para disfrutar del FM y usada para lo que lo mencionan ahí pero luego habla de venir a la televisión para unir a la familia y ahorita cuál es el último post que acabas de ver de toda la familia con los sistemas de comunicación o los celulares y todo eso que van a ver a la mamá o a la abuela y la abuela está sentada sola porque cada quien está con un aparato aunque están haciendo la compañía realmente se encuentra sola porque cada quien está inmerso en lo que es el celular y es cierto es lo que estamos diciendo que las redes sociales no inclusive ves comiendo a la gente están todos con un aparato que triste está interesante ese antes y después ahí viene padrísimo lo extraordinario del hombre lo extraordinario del grupo al que pertenecemos el hecho de venir de un siglo pasado fíjate ya podemos decirlo así nos ha dado la oportunidad de ver una evolución social una evolución tecnológica y una evolución musical que en lo que a mí respecta me interesa bastante hablaste del rock yo soy de los que voy en contra de lo que hicieron después el rock de los sesentas el rock de los sesentas era un rock más sano era un rock más audible que era lo estudiante para los padres de nosotros de los cuarenta bueno pero es que también se hace mención precisamente eso que empiezan a quitarle validez a determinadas leyes que también restringían o sea ponían determinadas restricciones también hasta en el cine porque hubo cambios hasta en todo tipo de filmes incluidos los pornográficos hubo cosas que se empezaron a aceptar que antes estaban prohibidas y que se estuvieron permitiendo las películas y la cantidad de gentes que juntaban era muy peligroso para la autoridad en ese momento claro no querían las aglomeraciones y los revuelos y hay que tomar en cuenta lo que era la sociedad estudiantil que eran muy fuertes en ese momento y tenían miedo precisamente de que se levantaran en contra yo soy miembro de una escuela que precisamente fue cerrada por ese miedo porque estaban creando en Tamatán en las normales rurales maestros que íbamos a despertar la conciencia claro porque se hace mucha referencia precisamente a eso a diferentes universidades en varias partes del mundo en los que también o sea había grandes problemas y tenían o sea miedo de que hubiera algún movimiento pero teníamos muy adentro los valores morales ah claro pero hubo cambios porque también hace referencia a lo que son los cambios espirituales de la religión aquí dice la emergencia de un interés por la conciencia espiritual expandida se empieza a practicar la yoga las prácticas ocultas el movimiento potencial humano ayudaron a cambiar perspectivas acerca de la religión organizada durante esta era y mira el cambio de los porcentajes en 1957 el 69% de los residentes estadounidenses encuestados dijeron que la influencia de la religión estaba aumentando y para finales de los 60 indicaban que al menos el 20 aún eran creyentes quiere decir que muchos perdieron la fe o sea empezó a haber tanta diversidad de religiones y tanto consumismo de drogas y tanta libertad que de repente vas perdiendo los valores morales vas perdiendo todas tus bases a lo que estabas acostumbrado chicos les tengo una llamadita está el ingeniero Antonio Cruz y les quiere hacer un comentario ok adelante buenas noches buenas noches el comentario es sobre los nietos que fueron a visitar a la abuelita que realmente no están acompañándola no o sea no hay comentario entonces yo aquí a la familia les digo yo que la nueva torre de Babel son los medios de comunicación muy buena porque no se entienden están individualizados en su mundo y la tecnología es lo que está haciendo ahora claro estamos viviendo una nueva revolución de la tecnología la prueba está que ahora ya podemos decir el pueblo ya se entera más de las cosas reales que existen ahorita es la revolución del internet si no vean los pueblos árabes y en todas las ciudades ahorita cualquier cosa ya no la comunicamos unos a otros lo que pasa también que es muy importante y válido es de que las los periódicos la televisión las radios se han unido al internet y eso es bueno pero si también hay que tomar en cuenta Arturo lo que es la manipulación de la información muchas veces lo que te quieren hacer creer y de repente hay reporteros por todos lados ya todo el mundo tiene su camarita su teléfono y quedarse expuesto entonces en ciertas formas también es benéfico sí porque antes había muchas verdades ocultas claro claro antes podía un grupo de reporteros solamente lo que quisieran dar a conocer y vendían la pluma y a lo que les convenía y eso era de lo que nos enterábamos que todavía existe ajá por eso o sea en eso el antes y después podemos decir que no pero ahora resulta ser que pero tienen más exposición entonces hay más oportunidades que te desmientan o sea por eso tienes que estar fundamentado el reportero ciudadano el ciudadano ya está tomando conciencia de su poder ahorita un ciudadano le está platicando a otro ciudadano qué fue lo que pasó y le están creyendo además hay que tomar en cuenta que hay muchas versiones ahora sí de una misma nota porque cada y oye este la la mujer que que acude todos los a todos los accidentes y todos los sucesos que ocurren aquí en aquí en Laredo la gordigüena la gordigüena la gordigüena la gordigüena o algo así se menciona pero sabes cuál es el punto de ella es que ella debe tener un contacto claro que le informa oye está pasando esto porque llega de pronto a todos los lugares y bueno pues yo que he ejercido el periodismo por 46 años pues sí tengo contactos pero no tan hábiles como tiene ella que me los pase porque no estás gordigüeno Miguel eso es la realidad bueno sí sí eso es lo que está pasando que el el reportero está siendo sustituido por las redes sociales y por y por los medios de comunicación que tenemos ahora que ahí toma la grabación tomas el video y lo subes y bueno ya se dan cuenta realmente de cómo y por ningún director ni por ninguna institución gubernamental no no lo no lo bueno yo fui director de noticias y pregúntale yo jamás manipulé la información claro no la sería yo verdad no la siempre pero nunca pero nunca la pero nunca la manipulé nada más me decían esta se toca yo porque yo usted no pregunte usted nunca diga que no aunque se llene de huercos no yo ya no pues le agradezco mucho el comentario y la llamada muy amable sí cómo no muchas gracias así que hay que poner una regla cuando lleguen de visita a la casa a los nietos que dejen los aparatos en una canasta a la hora de comer las abuelas vas a un restaurante y están todos en el teléfono no las abuelas ahora navidad van a pedir un aparato que se llama bueno cell jam algo así ok los dejo gracias buenas noches y ponen ese aparato lo prenden y no se recibe ninguna llamada no funcionan medidas extremas hoy en la tarde fui del mall a casa a la casa de ustedes conté 26 personas manejando y hablando con el celular ahora postearon una foto de un policía este texteando cuando iba manejando hasta ahorita no hay una ley que te lo prohíba ya ya está ya entró en vigor aquí en Laredo ajá ajá ok vamos a mandar una felicitación sorry Brenda Brenda Lee no la de veras me tardo mucho en leerlos por eso no lo eh felicitar a Virgilio García Leal que también si verdad cumple años el día de hoy de parte de la familia Garza y felicitaciones para el profesor Saldívar de parte de la familia Garza y quieren pastel se me hace que ahora si no les vamos a poder prometer nada ya no quedó flan déjenme no 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 claro no 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 déjenme les platico que mientras yo estaba aquí leyendo mi nota esperando para comerme mi flan ya estaban los platos vacíos sí sí apenas le íbamos a preguntar al Marshall ¿qué te pareció Marshall? ya lo probaste y me enseñé el plato el plato vacío y yo o sea que ni pensar de cruzar por mi pedacito no no qué bárbara qué esperanzas snif snif hoy gracias sí está bien interesante todos los antes y después también estaban hablando de la necesidad de hablar de los derechos de las minorías cómo entraron ya los derechos por las mujeres por la sociedad homosexual y todos ellos y así también como lo que fue el ingreso de los anticonceptivos tuve una experiencia muy bonita ahí sí fue el cambio de la revolución empezaron a utilizarse pero que no no era cuando se liberaron de brasieres y de sí 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 hubo liberación sexual en cuanto a tener más apertura o que puedan tener o más partners exactamente pero obviamente cuidándose porque no querían encargar también porque aquí es lo que dice o sea la creación de formas más efectivas de métodos anticonceptivos fue clave para el surgimiento de la revolución sexual la noción del sexo recreativo sin la amenaza de un embarazo no deseado cambió radicalmente la dinámica social y permitió a mujeres y hombres libertad para la elección de sus vidas sexuales Pilar apúntamelo en un papelito porque aquí no me bajan de pirujo que horrible yo practico el sexo recreativo ah perdón ok ese término se lo adaptó dijo pues ahora o te ríes o le cambias de título que hemos estado viendo últimamente que muchos jóvenes se están interesando por el antes y me refiero musicalmente hablando ahora que hice un programa en Ciudad Victoria el 14 de junio invité a 7 chamacas que me hicieran los coros de las baladas que canté de los 60 oye le digo pero les gustan tan hermosas profesor y se las aprendieron y así cantando son no sé si lo mencioné ahí pero son este es música con una letra que cuenta una historia cuenta una historia y si es más pegajosito porque te aprendes instrumentada es música más más sinfónica con más instrumentos más instrumentos ¿verdad? está no sé si mencione Pilar el hecho del cambio bueno no es cierto se te está mencionando esa época pero ya acá estás hablando de música electrónica de otro tipo de situaciones que se perdió ese saborcito de las cuerdas del viento la poesía en las composiciones en los ochentas que bueno que no está Maggie porque ella defiende los ochentas a capa y espada pero no le hacían canciones al cepillo de dientes de veras a los pantalones tengo un mes pero los de inglés no entendía uno nada pero ahí andabas con la canción oye llorando dijo no hombre es que esa canción me llega le están cantando al cepillo de dientes no la fría pero la melodía te cautivaba exactamente era más el ritmito pero también era bien importante la brecha generacional que empezó a ver en ese entonces también dice la brecha generacional o la inevitable percepción de una división mundial entre jóvenes y viejos ya que gran parte de este abismo entre 1960 y 1970 nació de los rápidos cambios en la moda y los estilos que eran aceptados por los jóvenes pero muchas veces poco entendidos o incluso ridiculizados por los mayores estas tendencias incluían el cabello largo para los hombres el afro natural para las personas negras uso de ropa reveladora en público para las mujeres y la ropa psicodélica de la cultura hippie finalmente un vestuario práctico y cómodo usualmente camisetas decoradas con mensajes políticos o de propaganda y los jeans de mezclilla los típicos Levi's que se convirtieron en un uniforme durante esta generación la moda dominante de la contracultura logró detener el crecimiento de las eras músico disco y punk a finales de la década de los 70 mientras la popularidad global por camisetas y jeans pues sigue creciendo eso no pasó de moda los jeans pues es un clásico y básico que bárbaro no supo lo que hizo y pensar que fue un pantalón para mineros oye pero ahora volvieron al antes ahora andan con los pantalones todos rotos antes porque no teníamos con qué compro y nos traemos rotos ahora nos compran y te salen caros sí exactamente y pagas para que los hagan viejos decíamos que es con stonewash y todo eso para que se desgaste por eso nosotros o al menos yo no estoy viejo estoy preparado para estar a la moda estoy stonewash está bien ¿qué más mix? estaba leyendo acá no tengo pendientes porque yo todo perfectamente bien hombre que barra tú muy bien pero muy mal porque te acabaste todo el pastel sí la verdad la verdad sí me voy a colgar el milagrito la verdad este sí o sea pregúntame pregúntame si hay este pastel ¿hay pastel? no me encanta eso ¿a dónde vas Pilar? estoy yo ya ¿ya? voy para el lunch fíjate empecé al revés no te dieron pastel y aparte Pilar este necesitas hablarle a Maggie para la foto porque para la próxima vez que vengas ya traes la foto me decís yo aquí aquí vengo aquí vengo seguido nos abandonas mucho Pilar vengo seguido mira vengo más que el señor Ríos no no es cierto vengo más que Abdala vengo más que Abdala bueno yo vengo yo vengo únicamente los miércoles algo tenía que decir señor Ríos ¿te fija? ni hablar ¿te fija? bueno pues adelante bien librada muy buenas noches por mi parte es todo muchísimas gracias por su atención una noche muy divertida nos vemos pronto no te vayas Pili vaya Anita faltaba buenas noches chicas y todos los que nos están escuchando buenas noches Miguel claro claro que sí no te vayas Pilar no te vayas no te vayas pues bueno vamos a dejar ir a Pilar que hoy viene yo le pregunté que de dónde venía pensé que venías de un blanco y negro un blanco y verde algo así viene preciosa la güera no eres güera ¿verdad? no, no, gracias a Dios oye sí no, 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 no no, no, sí gracias a Dios a mí me gusta ser porque este hoy tuve una experiencia con una güera bimbo hijo de su pero bueno soy castañita castañita las güeras güeras no güera o sea güera güera bimbo ya le he visto está riquísimo termita muy rico qué bárbara terma por eso no me voy o sea estoy sentadita terminándome para besarte esas manos porque qué bárbara bueno pues vamos mix este aquí está aquí está este la autora de ese flan de ese flan riquísimo no sé si puedo hacer algo por ti pero la verdad por favor por favor por favor por favor vamos y venimos tráenos rápido rapidísimo bye 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 la noche es tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91 una buena costumbre en radio es una buena costumbre en radio Estéreo 91 una buena costumbre en radio Estéreo 91 X H N O E FM FM 91.3 Estéreo 91 con 50 mil watts de potencia Radio desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo 91 una buena costumbre en radio Polonia Juárez emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Estéreo 91 de lunes a viernes escuche todas las noticias todas las voces en Estéreo 91 con el periodista Pepe Cárdenas y su programa José Cárdenas informa sintonícenos de 6 a 8 de la noche y manténgase bien informado con Pepe Cárdenas solo aquí en Estéreo 91 una buena costumbre en las noticias La cultura nos une vive el Festival Internacional Tamaulipas 2015 estos son los eventos en el Teatro Principal del Centro Cultural sábado 3 de octubre Palenque Rojo y domingo 4 de octubre Los Perfectos Desconocidos eventos gratuitos para mayor información y conocer la cartelera cultural comunícate al 745-9321 el Instituto Tamaulipeco para la Cultura y las Artes y el Gobierno Municipal te invitan Nuevo Laredo la ciudad del cambio El Senado de la República es la casa de los mexicanos donde todos tenemos voz donde todos contamos donde 128 senadores trabajan para aprobar las leyes que ayudan a construir la democracia que hacen de México un mejor país en la casa de los mexicanos la democracia se construye con eficiencia austeridad y transparencia 63ª Legislatura Senado de la República Gustavo Sánchez Martínez atleta paralímpico mexicano En este mundo hay dos tipos de personas las que se levantan y ven cómo se mueve el mundo y deciden si se suben o no y las que se levantan a mover el mundo Necesitamos gente que cambie el mundo necesitamos gente que tenga más sueños no hay límites no hay barreras no hay imposibles México tiene muchas historias que inspiran seguro tú tienes una que contar compártela en mexicohistoriasqueinspiran.mx para gente con costumbres 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 Estéreo 91 91.3 y ahí fue donde Mix dijo no ya con esto basta entonces fue perfectamente muy bien Arturo dígame ya ya avísame ya estuvo salida fíjate que me dijeron que el chavo ese de los noticieros de Saltillo que dijo que a mí fulano perfectamente que donde la regó ¿dónde? fue donde dijo avísenme avísenme lo demás todo perfectamente no donde hubiera dicho ya estamos al aire pues lo sostengo o sea me hubiera quedado como héroe pero pues no se rajó avísenme ok ¿cuántas maldiciones dije? tres cuatro pero bueno ahí le faltó el caso es Mix que tú dilo todo no ¿cómo crees? todo lo que tengas que decir nos da muchísimo gusto regresar aquí con ustedes aunque estábamos acá bien bien enfrascados con la plática acá con Pilar pero tenemos que aprovechar viene este como la este sistema de ustedes viene una vez al mes sabes que te vamos a decir la regla Pilar porque vienes una vez al mes ay Arturo déjame mandarle un saludo mejor a Juan y Flores que bárbaro ah eso estaría muy bien oye espérame antes de que mandes tu saludo queremos saludar al doctor Olvera al doctor Hugo Olvera nos comenta que hay un documental de historia que hacen en el History Channel del señor Paco Taibo tercero él va a San Antonio y platica con la raza de ahí que están tratando lo que pasó ahí en el en el Álamo y dice que entre los comentarios que hacen y todo eso ni ellos se ponen de acuerdo y efectivamente ha habido siempre hay un malentendido y varias cositas ahí raras el problema de la historia es es lo que lo que últimamente ya ya se está publicando ajá en el sentido de que desgraciadamente eh la historia que nosotros a nosotros nos enseñaron en la primaria en la secundaria sí muy diferente fue una historia eminentemente oficial de lo que deberíamos de conocer o creo no efectivamente la historia que sucedió así es esos son los factores por los que ahora se trata de reescribir la historia y redescubriendo y hay una guerra entre entre los historiadores precisamente en ese sentido porque hay quienes quieren seguir se ver quieren seguir viendo las cosas como oficialmente se establecieron en forma original y hay quienes dicen como en el caso de nosotros no si aquí te estoy demostrando esto con papeles esto fue lo que sucedió y aquí está el comprobante aquí está el respaldo y aquí está la persona que lo hizo y aquí está la responsabilidad que tenía en el caso actual del general guardiola aquí está la responsabilidad que tenía el reportero americano entonces no podemos decir que haya sido arreglado arreglada el artículo si hay muchas cosas ahí está la realidad efectivamente adelante mix ya le mandé los saluditos a juani flores muchas gracias si pues no me escuchaste ah le escribiste no 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 lo dije al aire ponme atención en alguna otra estación o que ponme atención voy a tratar te lo prometo gracias era muy lindo ya no te comas mi pedazo de pay ya no hay es un flan de verdad muy cremosito muy sabroso era 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 saludos al Marshall ya lo escuché lo viste lo viste lo vas a ver ya lo vi la foto vas a ver que bonita venía Pilar y nos hace por favor termita también de estar aquí con nosotros esta foto va a valer oro en el cumpleaños del profesor el señor Raimundo con nosotros muchas gracias muchas gracias muy nutrido el día de hoy la verdad sí mucha gente bonita el tema está me encantó lo del general parece novela bueno es material para una novelona como dice Miguel la historia la escriben los vencedores hablando sobre el álamo que se hablaba ahorita y los testimonios con los que hay que hablar el suegro de mi sobrina en San Antonio el suegro el suegro de mi sobrina en San Antonio bueno todo el mundo dice que era un ejército de héroes los que murieron ahí en el álamo y no eran eran mercenarios David Crockett fue uno de ellos y te lo refiero porque el suegro de mi sobrina en San Antonio pintó el cuadro de David Crockett que está ahí en el álamo y él hablaba de David Crockett como un aventurero porque así lo era ¿verdad? pues tiene que haber mucha diferencia como dice de como nos lo contaron a lo que fue exacto exacto y digo no esperamos que las gentes que iban a defender un fuerte y una una pelea perdida porque estaba visto que estaba perdida esa no iban a ser gente de las mejores familias de ahí de San Antonio eran mercenarios que fueron fueron contratados por los por los por los grandes hacendados que estaban al vecindados en esa área ¿verdad? para defender esas tierras simplemente hay que ver a ver cómo está eso a mí me gusta la historia de la de la había había un historiador en Ciudad de Victoria Vidal Cobián Martínez un maestro y en alguna ocasión me invitó para que le ayudara a escribir la historia de la ganadería en Tamaulipas y como dice el profesor Saldívar eran mercenarios eran gente que no no tenía no tenía ningún ningún interés más que el interés particular y nos damos cuenta de de la gavilla que formaban y está escrito y está firmado cuando cuando se crea el famoso King Ranch que todo mundo lo conocemos o sabemos de que existe con una gran extensión de terreno en varios condados del sur de Texas y si analizas eran era gente que venían en las barcazas y que tenían la facilidad de palabra para convencer y crearon su gavilla primero de ladrones de ganado luego una pandilla más grande para incursionar inclusive hasta donde ahora es San Fernando Tamaulipas y robarse el ganado y luego ya estando acá y ahí están los nombres de los jueces de los cherifes de los de los oficiales que colaboraban con ellos y en qué ranchos eran y precisamente ese fue el resultado de 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 que los mexicanos que eran propietarios pues tuvieran que irse de de lo que les quedaba en Texas y perdieron su terreno y perdieron su ganado y eso de eso de que lo perdieron pues lo perdieron a la mala porque inclusive hay algunas personas todavía en la actualidad que están peleando porque les regresan sus terrenos muy bien vamos a a empezar con el desorden con las niñas se nos peló beba le mandamos muchos saludos sorry hay veces que así la está curiosa la la comunicación esperemos que mañana ya esté resuelto por lo pronto Anita si estás con nosotros qué te parece si vamos a movimiento interior claro que sí gracias muy buenas noches queridos amigos pues qué padre fiesta se me fue el tiempo volando muchas felicidades profesor saldívar me da mucho gusto que esté festejando su cumpleaños le mando un abrazo y bueno pues el día de hoy les quiero comentar acerca de un libro que estoy leyendo y créanme que cada vez que lo sigo leyendo me sigue me sigue gustando hay muchas partes que están relacionadas con 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 todo lo que está sucediendo ahorita respecto a las religiones y todo y pues me gustaría comentárselos ese libro de el caballo de Troya este libro relata la vida obra y milagros de Jesús de Nazaret bajo la óptica de un viajero en el tiempo el mayor de la Usaf Curtis que en 1973 viaja junto con su compañero Eliseo a la Palestina de los tiempos de Jesús ahí él inicia el seguimiento del maestro admirado por muchos odiado y perseguido por otros con un sinfín de capacidades tecnológicas en su poder Jason es el nombre que este mayor adquiere para poder viajar hacia el pasado narra la vida de Jesús y de aquellas personas que le rodearon durante su encarnación terrenal todo ello realizado desde la óptica de unos meros observadores pues los viajeros no pueden intervenir en ningún hecho ya que ellos supuestamente podría provocar cambios en el futuro esta novela es realmente cautivante y como siempre sucede cuando un libro se apoya en hechos y documentos verdaderos muchos han creído ingenuamente que el viaje en el tiempo de Curtis fue real pero pues otros otros decimos que posiblemente pudo pudo haberlo hecho verdad y aquí como como Jason dice que cuando la primera vez que se topa con Jesús se encuentra por primera vez con él y es y Jesús al verlo le guiña un ojo y le sonríe esta es una muestra clara de que sabía quien era y de donde venía una de las partes que más me han llamado la atención es cuando Jason tiene oportunidad de platicar con Jesús y le dice maestro porque un hombre como tú necesita de la oración porque si no estoy equivocado eso es lo que has estado haciendo durante este tiempo el Galileo dudó y antes de responder volvió a sentarse pero esta vez junto a mí dices bien el hombre mientras padece su condición de mortal busca y necesita respuestas y en verdad te digo que esa sed de verdad solo puede aplacarla mi padre ni el poder ni la fama ni siquiera la sabiduría conducen al hombre al verdadero contacto con el reino del espíritu es por la oración como el humano trata de acercarse al infinito mi espíritu empieza a estar afligido y yo también necesito del consuelo de mi padre es que la verdadera sabiduría está en el reino de tu padre no mi padre es la sabiduría Jesús recalcó la palabra es con una fuerza que no admitía discusión entonces si yo rezo puedo saciar mi curiosidad e iluminar mi espíritu siempre que esa oración nazca realmente de tu espíritu ninguna súplica recibe respuesta a no ser que proceda del espíritu en verdad en verdad te digo que el hombre se equivoca cuando intenta canalizar su oración y sus peticiones hacia el beneficio material propio o ajeno esa comunicación con el reino divino de los seres de mi padre solo tiene cumplida respuesta cuando obedece a un ansia de conocimiento o consuelo espirituales lo demás las necesidades materiales que tantos preocupan no son consecuencia de la oración sino del amor de mi padre las respuestas no lo olvide siempre consisten en realidades espirituales si el hombre no ha alcanzado el grado espiritual necesario y aconsejable para asimilar este conocimiento emanado del reino deberá esperar en este mundo o en otros hasta que esa evolución le permita reconocer y comprender las respuestas que aparentemente no recibió en el momento de nuestra petición esto explicaría ese angustioso silencio que parece constituir en ocasiones la única respuesta a la oración si pero no te confundas el silencio no significa olvido como te he dicho todas las súplicas que nacen del espíritu obtienen su respuesta déjame que te lo explique con un ejemplo el hijo está siempre en el derecho de preguntar a sus padres pero estos pueden demorar las respuestas a la espera de que el infante adquiera la suficiente madurez como para que las comprendas levanté la vista hacia las estrellas solamente les estoy dando algunos algunos fragmentos que me parecen que nos hacen reflexionar más se levanté la vista hacia las estrellas y señalándole aquella maravilla le dije que sientes ante esta belleza el galileo elevó también sus ojos hacia el firmamento y respondió con melancolía tristeza porque si el hombre no es capaz de recibir en su alma la grandeza de esta obra como podrá captar la belleza de aquel que la ha creado es dios tan inmenso como dices más que pensar en la inmensidad de mi padre debes creer en la inmensidad de su promesa divina rebasa el espíritu del hombre y llega y llega a producir vértigo en las legiones celestiales ya me lo explicaste pero de verdad el acceso al reino de tu padre está al alcance de todos los mortales el reino de nuestro padre me corrigió Jesús está en el corazón de todos y cada uno de los seres humanos solo los que despiertan a la luz del evangelio lo descubren y penetran en él entonces todas las religiones credos o creencias pueden llevarnos a la verdad la verdad es una y nuestro padre la reparte gratuitamente es posible que el gusto y la belleza puedan ser tan caros como la vulgaridad y la fealdad pero no sucede con la misma verdad esta si es un don gratuito que duermen casi todos los humanos sean o no gentiles sean o no poderosos sean o no instruidos sean o no malvados a quien aborreces más en el corazón de mi padre no hay lugar para el odio debería saberlo guárdate solo de los hipócritas pero no abiertas jamás en ellos el veneno de la venganza quien es hipócrita aquel que predica la vía del reino celestial y en cambio se instala en el mundo en verdad te digo que los hipócritas engañan a los simples de corazón y no satisfacen más que a los mediocres esto me da a mí mucho para meditar son apenas unos fragmentos que les comparto de esta increíble historia que pues vale la pena que los que les gusta leer se las recomiendo van a encontrar muchas respuestas muchas cosas de las que están sucediendo ahorita se van a dar cuenta de que pues todo lo podemos cambiar todo está a un pensamiento no necesitamos no necesitamos de mucha de mucha gente simplemente los que estamos despertando hacia la verdad que nos demos cuenta de que Dios no creó diferentes religiones sino la única que Él trata de impartirnos es el amor esa es su única religión y yo los invito amigos míos a que mediten esto y lo pongan en práctica muchísimas gracias y pues aquí continuamos gracias Anita muy bueno de veras y vamos así como vamos patita para ir al misterio misterio de lo cotidiano bueno el misterio del día de hoy es cómo se llaman los protectores de labios y efectivamente se llaman protectores de labios como la tanua bien este normalmente cuando se llega el tiempo de frío es cuando notamos precisamente que que esos pequeños tubitos con cera con manteca con vaselina o varios ungüentos pues son realmente muy muy necesarios para evitar precisamente esas grietas que se forman en los labios porque los labios son una zona muy sensible de nuestro rostro debido a que la piel que lo cubre es muy finita carece de glándulas sebáceas y de sudoríparas por lo tanto este está muy desprotegida esta sección así mismo pues puede afectarle varias cosas como es el cambio de tiempo es el consumo de tabaco o estar simple y sencillamente hablando demasiado gesticulando y todo porque esta esta zona normalmente no conserva su humedad tan fácil por lo mismo porque es un aparte de una de una cuestión muy delicada este hay tres tres partes que componen los labios por ejemplo es el labio exterior que es el tejido fino que apreciamos a simple vista es muy poroso y muy sensible a la humedad al calor al frío esta capita transparente tan delgada se debe y el color rojo que tiene pues se debe a precisamente la cantidad de vasos sanguíneos que hay en el labio por eso cualquier golpe cualquier cosa o simplemente cuando los labios se resecan pueden llegar a sangrar muy fácilmente después sigue lo que es la semimucosa que es una capita intermedia que carece también como decíamos de las glándulas sebáceas y sudoríparas por lo tanto posee una mínima cantidad de melamina que es la que nos protege a la piel normalmente de los rayos ultravioletas esto es muy muy finita la que tenemos para precisamente tener esa sensibilidad y la tercera parte de los labios las componen las mucosas que es la parte de adentro donde el labio está sujeto a la boca las mucosas pues son muy recurrentes los problemas de fuegos de aftas o ese tipo de cosas que llegan a brotar cuando da mucha temperatura el labio exterior y lo que es la región que nosotros normalmente le conocemos como labios pues siempre se encuentra con cierto nivel de humedad esto debido a la saliva a los alimentos a las bebidas pero se evapora muy fácilmente esto sucede generalmente más más frecuentemente cuando se empieza a resecar el ambiente empieza a refrescar y es por eso que precisamente en el tiempo de frío es cuando se nos parten los labios la primera reacción que tiene uno es tender a mojarse con la lengua y pasársela por los labios para humedecerlos pero esto suele ser contraproducente por lo que precisamente pues se evapora más rápido la humedad hay varias varias ungüentos que se puede uno aplicar está la manteca de cacao la manteca de carité la vaselina o puede ser la glicerina también se puede poner la anolina aceite de jojoba aceitito de oliva de romero de extractos de uva germen de trigo incluso la sábila es muy buena cuando hay problemas muy severos cuando ya las grietas han llegado a ocasionar sobre todo pues ya lesiones que pueden tender a infectarse la miel la cera de abejas es muy muy buena para los labios hay unas ceramidas importantes integradas en esos tubitos que nos venden ácidos alfa hidróxidos también son son muy buenos la alantoína pero pues lo más importante es precisamente el consumir frutas y minerales que de esta manera evitan precisamente que esta pielecita se vuelva más sensible y sobre todo pues que se fortalezca más nuestro sistema inmune para evitar pues esos problemas que de los virus que se alojan nadie recuerda normalmente los tubitos para humectar los labios hasta que llega el fresco o hasta que realmente ya tenemos bastante agrietados los labios como dicen tengo los labios partidos que no me puedo ni reír entonces hay que evitar esto hay que tener el tubito para labios normalmente pues uno aquí conociendo los los nombres comerciales tiende a llamarles de esa manera como lo hace uno como con el scotch o varios pegamentos que dice uno pues el ovelo es un muy buen aliado y donde está el ovelo normalmente está guardado la mayor parte del tiempo hasta que llegue el frío y tiene uno que aplicárselo pero pueden hacer un ungüento similar en casa con tantita vaselina y un tubito de que tenga un poquito de lipstick o labial o como le dicen bilet también una nadita y derretirlos un poquito en la llama de la estufa y de esa manera pues homologar un poquito la grasita y aplicársela en sus labios y traerlos pues lo suficientemente humectados ahora pues si son mujeres es muy importante siempre conservar esta área lo suficientemente lubricada bonita para que se vea sensual la boca de la mujer es algo muy apetecible para los varones entonces entre más bonita se vea pues es mucho mejor es una carta excelente de presentación y pues mantenerla siempre humectada y bonita es importante pero la comodidad créanme que después de unos labios partidos cuando se aplica el ungüento y llegan a a notar la diferencia de haberlos tenido super partidos y ahora ya bien bien aliviados pues es magnífico esas cremas que venden esos tubitos que venden normalmente tiene uno que aplicárselo si anda uno muy con sus labios muy resecos aplicarlos durante la noche para que reposen y humecten perfectamente esa área y ya en la mañana ya se va a sentir uno bastante aliviado gracias gracias patita pensé que ibas a mencionar la pomada de la campana o ese es un capítulo completo lo que pasa es que hay ciertas cosas que no debemos aplicarnos tan fácilmente en los labios ¿por qué? porque no lo vamos a comer y la pomada de la campana no se ingiere no mira esa es buena yo hubiera jurado que podría usarse hay quienes recurren al VIX pero es un suplicio por el mismo mentol y no les barbe muchísimo definitivamente es mejor la vaselina las ceras y aunque sean lo que tenga cera todo eso la vaselina es petroleum jelly ¿verdad? es el derivado del petróleo ¿la mayoría será derivado del petróleo? no hay unas naturales ¿verdad? como la cera que dijiste la cera de abejas la manteca de cacao es muy efectiva ah pues sí ¿qué otra mantequita estará buena? no me posí con eso pero pues son son realmente muy económicos los de estos este los protectores que ven que ahora ya sé que se llaman protectores de labios bien sencillo ¿cómo se llaman estos tubitos que sirven para pegar las cosas que ah pues pegamento ah ok muy bien gracias patita te cuento una muy buena de nuestra amiga en común Magda Serrano que de veras que cada puntada una vez al mes de perdida tiene un puntadón debería de haber sido standopera esa es de standups porque si se avienta una buena esta está buenísima necesito gente nueva que me odie la de siempre ya me está empezando a querer hay unas muy buenas de veras este le mandamos saludos con muchísimo cariño y este y nuestro agradecimiento de esas buenas puntadas muy bien pues ya Mix no nos habla porque trae voz de artista americano hombre no 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 las artistas estas buenas noches las de teatro más bien como la de quien mató a Virginia Woolf oiga es que no ha prendido el aire espérate y por qué no prende porque fíjate que está medio chisquirrisquis así está chisquiao chisquirrisquis ahora me dijeron oye ese amigo tuyo está medio chisquiao chisquirrisquis el mío está chisquirrisquis no ese es lloviznado no el mío está machos que chisquis oye y no hemos sabido nada de la muchacha esta americana que ofreció en venta a su amigo imaginario oh my god bueno ya se lo vendieron esa está chisqueada no más chisqueado el que se lo compró y luego lo revendió no 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 hasta ahorita va nomás en que llegó un chisqueado y se lo compró y le dijo le dijo sigue hablando mal de tu amigo imaginario a ver si lo vendes vos vamos Mix pero tráenos porque la verdad si este seguimos aquí con la historia están los señores de la historia con nosotros está el señor Marshall que está interesadísimo perfectamente tráenos rápido perfectamente vamos a olvidar la noche es tuya la noche es tuya es una producción de Arcanasa para Estéreo 91 una buena costumbre en radio aquí y ahora una buena costumbre en radio Estéreo 91.3 Estéreo 91.3 Estéreo 91.3 una buena costumbre en radio XHNOE FM 91.3 Estéreo 91 con 50.000 watts de potencia desde Venustiano Carranza número 3151 Polonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulipas 91.3 Estéreo 91 Nuevo Laredo Tamaulipas emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 una buena costumbre en radio ¿Sabes en qué año se abolió la esclavitud en México? Este domingo 4 de octubre conoceremos más sobre este tema El fotógrafo viajero nos llevará a través de su lente hasta Celaya, Guanajuato Y de Celaya nos trasladamos a Chihuahua con una receta menonita unas deliciosas galletas de manzana También nos acompañará en el estudio Carlos Carreira con su música Domingo 10 de la noche en la Hora Nacional Con Ileana Rodríguez y Pepe Campa Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación Gobierno de la República Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí por ejemplo aumentando los precios de sus productos no solo perjudican al consumidor están cometiendo un delito y pueden ser castigadas El programa de inmunidad de la COFESE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncien confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación Para conocer más visita www.cofese.mx Un México mejor es competencia de todos Comisión Federal de Competencia Económica COFESE Gracias por llamar a nuestra empresa Si conoce el número de extensión márquelo ahora Si desea grabar unos aplausos para nuestro jefe que certificó a la empresa ante la profepa comience a aplaudir después del dono Da gusto saber que cada vez hay más mexicanos que hacen algo por México Si tú tienes una empresa y quieres hacer algo acércate a la profepa y certificala Solicita de manera voluntaria a tu auditoría ambiental Con esto cuidas el ambiente y evita sanciones Hagámoslo por México Profepa Cerca de ti Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales Gobierno de la República Estéreo 91 Estéreo 91 Una buena costumbre en radio 91.3 Muchísimas gracias por traernos rápido Muchísimas gracias Saludamos al señor Daniel Mendoza Y mira patita te dice que para humectar la piel el pelo y los labios lo mejor es el aceite de coco Está curioso ¿no? Porque el coco asusta a los niños Las paletas de coco no porque asustan a los niños Uy ¿Qué dice Anita? Muy buen tema para ti y yo me pongo Vicks No Anita arde mucho No fíjate que así cuando resecos los labios de volada me pongo el Vick ¿Y arde? ¿No? No Pues hay que hay que todavía no todavía no los traes muy abiertos entonces No hay que llevarte a curar porque este debe de estar insensibilizado esa parte sí arde mucho la verdad sí lo que sí sé que funciona es bueno Maggie ¿Por qué no lo has tratado? Bueno a Maggie le duran un año los ataques de tos pero este que al parecer en la planta de los pies Vicks y un calcetinazo y que dice que en que hay un cuarto de hora en 15 minutos dejas de toser ¿Qué dice? Dijo la señora esta de Oaxaca la señora de Oaxaca que vendía una sopa de champiñones deliciosas ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Sabina María Sabina María Sabina que yo pensé que era canción yo pensé que era canción no adoradora de los hongos hasta para cocinar si se escuché fíjate pero así como el aceite de coco el aceite de cacahuate es muy peligroso porque hay gente mortalmente alérgica a estos dos aceites inclusive se acordó Maggie están los anuncios en estos restaurantes de carnes que tienen los cacahuates esos en barriles para estar pelando y me encanta el desasosiego de la gente que digas pélalos y tíralos es la idea que tengas todo el tiradero y de cáscara bueno al al estarlos partiendo si lo ves a través de donde está la luz está el polvito y está anunciado que hay cacahuates crudos y polvo de cacahuate porque puede ser para otras personas mortal alérgicos mortales también el este y parece que no hay ni remedio parece pero bueno te imaginas hay una historia muy triste del muchacho esta de preparatoria en un beso mató a la novia y ahora le dicen la silla eléctrica no no es cierto pero si en un beso él había comido crema de cacahuate y en un beso hijo lávate los dientes muy bien este si gracias don daniel y gusto en saludarlo daniel mendoza y otras personas muy bien gracias patita pues ya ves el desbarajuste que hiciste con el con el tema regresamos nos perdimos el de el de beba que estaba muy bueno a ver si nos lo bueno a ver si lo repite mañana y el señor y el señor pepe ni sus luces donde anda pepe donde andará ah habrá juego no hay juego porque había juego de las chivas verdad oye marchal no supiste esa por andar echando mentiras tú no pon la atención eh el ayer estábamos al aire y estábamos viendo las noticias y resulta ser que pues que empezaban la temporada los los jugadores del el vj que es donde está pepe dice como como que está empezando la temporada pepe tiene dos meses yendo a los juegos bien balconeado le dije pepe y empieza a dar instrucciones le dije pepe mientras que te crean en tu casa o sea pues nosotros no si nosotros no si allá no les entra la duda de que cual juego de preparatoria se acaba a las 12 de la noche si se acaban no sea esta padera ya me estás agarrando a carril ay don pepe oye aguanté hasta donde pude te estaba defendiendo hasta donde podía pero gracias Maggie gracias aquí está el marshall y la verdad estaba muy pesada este mira para no hacerte el cuento largo me uní me uní al marshall pepe es que existe la duda de que tú ibas a los juegos antes de que empezara la temporada pepe vamos a dejarlo piensa usted mira ya tienes otro defensor acá a las prácticas tienes razón pues para empezar la temporada tienen que practicar bueno pues ahí está ya resuelto el misterio de lo cotidiano con pepe porque porque vas a los juegos antes de la temporada si don pepe nos da mucho gusto saludarlo que bueno que anda por aquí de verdad que bueno que te da gusto porque si no que revolcada me ponía nada más y date de santos que te tengo aprecio es que es amor apache oye si oíste pepe el de se solicita gente que me odie porque la que me odiaba antes ya me está empezando a querer no no lo había oído buenísima está buenísima el señor trae tamborazos o prefiere platicar no señor déjese caer con los tamborazos I see you there muy muy buenas noches tengan todos ustedes bienvenidos a la sección de el positivo como siempre nos da un gustazo gustazo estar con ustedes al señor canto parece que se me olvidó que hay que bajarle al volumen si alguien me está escuchando porque de plano grita pepe grita ya le subimos grita pepe grita yeah yeah cántala entonces pepe bájale a la canción ingrato ya pepe no te estés quejando por favor bueno precisamente de eso vamos a platicar hoy como buscar la mejora personal ya que definitivamente mejorar tu persona pues es la mejor inversión que puedes tener a mi parecer hay dos tipos de personas los que se quejan y están aburridos constantemente solamente esperando a que el fin de semana llegue y los que siempre intentan hacer algo hacen cosas todo el tiempo e intentan ser activas o activos son las personas para los que las horas del día no son suficientes y quieren lograr algo en sus vidas me siento parte definitivamente del segundo grupo no me gusta perder el tiempo y más aún no me gusta cuando los demás me hacen perder el tiempo a mí no es que no me sepa relajar acabo este digo de tomar un curso y de ver de qué manera puedo disfrutar más de mi tiempo libre pero aunque esté cansado a veces prefiero hacer algo que pasar solamente el tiempo sin hacer nada a veces el leer sobre algo o escribir sobre algo o empezar a programar la semana para participar en el programa etc hay muchas cosas que puedo que puedo hacer mientras estoy como decimos en México descansar haciendo adobes y si hay trabajo por hacer u otra cosa siempre estoy intentando mejorarme a mí mismo ¿por qué no te relajas un poco más? a veces me preguntan pues es sencillo el tiempo que paso en mejorarme a mí mismo tiene como recompensa más tarde precisamente el estar más preparado mejorarse a uno mismo es una inversión de tiempo y de energía en vez de una inversión de dinero pero pero también paga bien una mejora personal puede mejorar tu salud tu estado mental o tu estado financiero voy a platicar de dos áreas específicas donde cualquier persona puede trabajar cuando tenga su tiempo libre para tener una mejora personal duradera la primera es mejorar tu salud caminando 30 minutos al día puedes alargar tu vida por ahí sabemos que hemos escuchado que 30 minutos del día durante 12 años añaden promedio un año un año y medio de tu vida y un ejercicio vigoroso en el mismo tiempo puede añadir hasta 3 años y medio añadir 3 años y medio a tu vida por realizar un poco de ejercicio a diario es algo que a veces podemos argumentar a favor o en contra pero lo que es una realidad es que va a mejorar tu salud y eso no quiere no significa que por invertir esos 30 minutos dejes de hacer otras actividades que son igualmente placenteras y que no necesariamente implican tener un ejercicio y finalmente mejorar tu conocimiento es la segunda la segunda área en la que yo pienso que debemos invertir como personas ya que las ideas tienen un valor muy potente y aumentan su valor cada día sobre todo si en el contexto donde uno las usa se dirige a la creatividad el conocimiento es la base de la creatividad que uno construye exponerse uno mismo a nuevas ideas en una mezcla de experiencias de vida y de platicar con otras personas aumenta la posibilidad de que tu lado creativo sea explotado y pueda darte soluciones a problemas que a veces con el día a día no podemos ver y esas ideas pueden llegar a ser muy muy valiosas si en realidad las fomentamos las cuidamos y ponemos todos los elementos necesarios para que estén siempre brotando la manera más obvia para mejorar tu conocimiento es leer leer un libro tiene el potencial de no solamente sorprenderte sino de que te da la opción de adquirir los datos necesarios para incrementar tu conocimiento la otra idea es buscar activamente a personas con las cuales puedes tener una conversación interesante comparte tus ideas escucha las ideas de otros y acepta la crítica constructiva para que puedas salir adelante de estas dos maneras te puedes mejorar a ti mismo y así que con este segmento espero que haya podido jalar un poquito esa hebra de la curiosidad y que te des tiempo para ser un poquito mejor todos los días sin necesidad de sacrificar demasiado pero si con la satisfacción de que vas de que vas a crecer no solo en edad sino también en sabiduría muchísimas gracias esto fue en positivo excelente señor Pepe te preguntaba que si necesitabas algo de música de fondo pero ya no me escuchaste no pues es que señor no no pues es que o sea perfectamente ok muy bien es muy vasto esto gracias don Pepe muy bien fíjate que me encontré andándome yo paseando te acuerdas de esa canción andándome yo paseando por las fronteras del norte ay que cosa tan hermosa oye y el Marshall que llegó por ahí Marshall aquí está hablando de ti fíjate marrón se va a poner muy bueno esto fíjate bien fíjate bien y luego el Marshall hablando que llega y no dice una palabra estamos enseñándole el lenguaje de las señas pero no ni así nomás hace dos y me hace que son groseras oye me encontré este artículo que se me hizo muy interesante muy interesante porque parece una cosa tan sencilla desde cuando ves que hay aspiradoras en las casas donde hay alfombras e inclusive hay gente que acostumbra aunque sean pisos de madera levantar la tierrita y con la con la aspiradora y lo que me causó extrañeza es que la primera de la aspiradora de la que se tiene conciencia era de madera no hombre de madera nunca me hubiera podido haber imaginado es de la compañía americana limpiadora de alfombras que luego mejoró ligeramente el resultado de los cepillos y escobas pero la aspiradora era tan grande como un carro la primera aspiradora eléctrica portátil se inventó en san francisco en 1905 desde cuando y deja tú como pa' que la querían si no había alfombras pero me imagino que había tapetes esta máquina pesaba más de 40 kilos y a causa de su tamaño y peso fue un fracaso te imaginas darle una aspiradita acá al cuarto en el segundo piso gracias señora donde le dejó el uniforme en 1907 james murray que era un conserje y se dedicaba a la limpieza de una gran tienda de estados unidos dedujo que el polvo de las alfombras era el responsable de su tos magia a lo mejor es la alfombra este hombre dio una solución creativa a su problema gracias a un motor un palo de escoba y una funda de almohada creó la primera aspiradora eléctrica portátil en 1908 murray con la patente de su invento fabricó unas pocas aspiradoras y la primera que vendió fue adquirida por su prima quien era esposa de William H. Hoover no sé si el nombre el apedillo te diga algo la mujer le hizo ver a Hoover el potencial del invento y decidió comprar la patente no papá te estoy vendiendo la aspiradora no quiero la patente y establecer una compañía que fabricara y comercializara aspiradoras fue un éxito y gracias a Murray y a Hoover actualmente existen unos 100 fabricantes de aspiradoras a nivel mundial que buscan satisfacer un mercado que tiene un valor aproximado de nada más de 7.350 millones de dólares anuales y centavos ¿cuál era el eslogan de Hoover? tíralo yo lo recojo no pero hubiera estado bien no sé pero tíralo yo lo yo lo chupo no, no es cierto de ninguna manera ese cayó la computadora nos acaba de hablar el señor Alberto dice yo trabajé dice que hoy escuchó un comentario en un hospital y era un señor que dijo yo trabajé toda mi vida y nada más me jubilé y me salieron todas las enfermedades así es que recomienda no dejar de trabajar es cierto seguir activo no digo el hecho de que esté jubilado no significa que vaya a dejar de hacer cosas inclusive creo que hacen más al menos ya no están en una rutina ya van ni pueden hacer lo que quieren sin un horario más restringido es la gran ventaja hombre que cosa Pepe pues este poder tener el lujo de hacer lo que tú quieres pero yo creo que está mal la vida deberíamos de estar jubilados de los 15 a los 50 años y trabajar de los 50 a los 60 una cosa sencilla para qué tanto hay algo que no está bien porque hay un esquema que hacen depende de los años y se pues o sea estás en la escuela te recibes estás trabajando todo para poder llegar a hacer lo que quieras todo eso y te te retiras ya con el dinero que quieres y dices tú bueno pues yo me quería retirar ya con dinero ir a a disfrutar pues de deportes extremos y y resulta ser que pues ya no estás para eso ya no se puede no te quebras una pata no te ya no hay partes no sueldan los huesitos como es saludable retirarse en tiempo ajá mucha gente no se retira porque tiene miedo a no poder hacer otra cosa ajá yo me retiré a los 50 años ¿no hombre? y a los 50 años pues qué bárbaro estás entero un chamaco sí de veras sí ah sí claro voy a ir otro y sobre todo que la mentalidad de estar siempre ideando cosas para estar ocupado se te olvida que cumples años repito yo estoy orgulloso de los años que tengo pero no lo siento es el conflicto mío siempre lo he dicho en la mente una edad y el cuerpo no lo que pasa es que aquí hay una cosa yo quiero que alguien me diga si piensa diferente de cómo pensaba cuando tenía 12 años chécale ¿qué pensabas cuando tenías 12 años y tú a mí me sigue gustando lo mismo y todo eso nomás que ahora no lo puedo hacer cosas sencillas eso para el tema de antes y después ¿verdad? pero bueno correr volar papalotes meter meterte al albercalondo estando bien fría el agua y tú bien quemado por el sol ¿a ti te gustaba correr Arturo? bastante y más cuando me perseguían gentes que no conocía los de Electra no, me cállate los de Electra correr más fuerte sí una vez salí así llorando y dijo ¿qué pasó? vengo a buscar un beso le acabo de dar un ataque por un mes me dejaron solo hasta que se dieron cuenta que estaba por otro lado perfectamente oye anyway se nos estaba yendo el tiempo y antes no terminamos salió el capitán hoy señor ¿hoy? hoy fíjate nada más no vi la actualización sí señor ¿y qué te parece? ¿la vas a bajar? claro que sí ya sabe usted ¿es de fuerza? no, no es de fuerza es de convicción no deben de equivocarse ¿verdad? espero que no porque si no mañana no voy a poder transmitir nada no sé si me anime a hacerlo fíjate vamos a ver vamos a ver lo que sí este déjame decirte que hoy en estos días estos últimos días hubo una experiencia casi religiosa con una impresora nueva que al momento de ponerla en la red la ves en la red puedes imprimir y lo que más me gustó ya viene preparada que aunque no es Apple ya viene preparada para el AirPlay y no tienes ningún problema ni ninguna necesidad de estar bajando drivers y este ya sabes el circo que es poner una una impresora que la reconozca y que te esté haciendo caso es una maravilla lo de AirPlay y mucho más para las iPads ¿qué impresora es señor? es una Dell fíjate una Dell láser la DN 415 de la serie 400 una chulada la verdad a diferencia de otras que pues supuestamente te prometen el cielo y la tierra pero no no tiene la opción del AirPlay que puedes estar mandando a imprimir desde la iPad y esto es la gran diferencia lo restringido que está el iPad para poder tener otros periféricos porque pues no los puedes conectar a menos de que encargues estos conectores muy sofisticados o muy muy este especiales para lo que las vayas a usar inclusive pues no tiene puerto de salida para una impresora para conectarse ya sea por USB o por por red y esta al momento de ponerla en la red no hubo necesidad de asignarle un IP ni ya sabes todo lo que se tenía que hacer antes inmediatamente está reconocida en la en la red y la puedes usar ya sea con PC o con Mac fíjate yo tengo yo tengo una Arturo ajá que es la es un HP una P11 02W ajá y esta impresora también es wireless trabaja con el wifi ajá y los drivers lo que pasa es que Apple ya sabes no batalla mucho no con los drivers los baja inmediatamente y y la verdad yo también estoy esta no es una Airplay es Bonjour ah ok el Bonjour es el es el el protocolo inalámbrico de 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 Apple ajá este y ha funcionado muy bien excelente o sea todo se conecta hasta el iPad una ventaja y otra cosa cuando hay varios routers routers en la red y vas cambiando de routers no le hace que no esté en la misma en la misma eh máquina en el mismo router reconoce la la impresora la impresora no muy muy bien ¿qué te será? ojalá siga así y este al parecer vi que también estaba ya el el reloj ¿verdad? ya en la en la tienda el reloj de Apple ¿en qué tienda? iWatch en la de Apple ah y lo va a tener no discúlpame la novedad fue que lo van a tener ya en en Best Buy ¿eh? el nuevo miembro de Pepe News el señor reportando para Pepe News hoy nos acordamos de ti temprano ¿no? que nota vieja andaba ahí con razón me estaban sumando las orejas todo el día es que das material Pepe para para la verdad si no buscas condenador eres un un proveedor de noticias muy muy profesional y mira esta te la voy a pasar así al costo porque no es de ahorita ya ya tiene sus añitos pero estos son unas costumbres extrañas en todo el mundo y cómo puede ser que se hagan costumbres de este tipo y que no llegue alguien con sentido común y que le digan oigan paren de no nos pueden conocer por esto o sea es una vergüenza como esto fíjate en el Reino Unido saludar a las hurracas solitarias y me refiero a los animales no a las tías que da las hurracas son aves de mal agüero en el folclor británico una para el dolor dos para la alegría según la vieja rima infantil de Lincolnshire por eso en muchas partes del Reino Unido cuando ves una hurraca sola puedes mitigar la mala suerte que traes saludándola con un buenos días señora hurraca y como está usted señora esposa hoy y bueno más espérate que no te conteste porque vas a andar corriendo te van a agarrar ahí por el 26 en Rusia sentarse antes de salir de viaje ya sea porque se van de excursión en familia o de viaje solos en Rusia toda la familia se sienta durante unos minutos antes del viaje para protegerse contra la mala suerte que también es buena idea si eres de los que suelen dejar las llaves en la casa pues sí te da chance de estar pensando eso por cierto dejar las llaves en la casa Pilar dejó su cargador en Estados Unidos se escuchara un roedor para pronosticar el tiempo me imagino de qué se trata fíjate el 2 de febrero el pueblo de Punxsataunei en Silvania se reúne para observar cómo sale una marmota llamada Phil de su madriguera si Phil ve su sombra habrá 6 semanas más de invierno si no es porque la primavera llegará pronto el día de la marmota se remonta a 1886 y al parecer solo ha habido un Phil de Punxsataunei su avanzada edad se lo debe a una receta de ponche muy bien guardada pues a meterle al ponche oye la última vez la última vez que hicieron esto mordió al mordió al al mayor al presidente municipal si ay qué pasó ahí tienes tus 6 semanas toma y oye buenísima la película de este Bill Murray Bill Murray buenísima que bárbaro Arturo de verdad que conexión hace rato estaba yo comentándole a Jorge precisamente escenas de esa película y ahorita fíjate en el comentario te digo estamos como Apple estamos en AirPlay está la conexión sin la red la verdad me encantó esa película el tratamiento que le dieron de que era un auténtico hijo desobediente y el hecho de estar viviendo el mismo día lo hace cambiar aburrido despertaba y era el mismo día y tenía que volverlo a vivir entonces se aprende lo que pasa en el mismo día porque pasa exactamente lo mismo y él se empieza a adelantar a los hechos a salvar un niño que se cae de un árbol que no se quiebre una pata empieza a ir a clases de piano todos los días y la maestra no lo recuerda entonces cada día es más avanzado el estudiante aprende idiomas ¿verdad? idiomas y se trata de que está tratando de conquistar a la muchacha de la película muy buena está diferente entretenida vamos a ir al corte mix hoy no te escuchamos vamos al corte rapidito ¿en qué estarás entretenida que no nos haces caso? ando malita de mi naricita ¿de veras? ahora es la nariz tres bocos tres bocos no son buchos son poquitos no pocos son poquitos muy bien qué buen tema ahorita estamos cenando bye bye la noche es tuya es una producción de Arcanaza para Estéreo 91 una buena costumbre en radio aquí y ahora una buena costumbre en radio Estéreo 90 Estéreo 90 Estéreo 90 Estéreo 90 Estéreo 91 Estéreo 91 una buena costumbre en radio Estéreo 91 X-H-N-O-E M-F-M F-M F-M 91.3 Estéreo 91 con 50.000 watts de potencia Radio desde Venustiano Carranza número 3151 Colonia Juárez Nuevo Laredo Tamaulitas Nuevo Laredo Tamaulitas Estéreo 91 Estéreo 91 una buena costumbre en radio Colonia Juárez emisora afiliada a la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión Estéreo 91 y tú ya conoces el Buró de Entidades Financieras es una herramienta que te permite conocer el comportamiento de las instituciones financieras antes de contratar una tarjeta de crédito un seguro o cualquier otro producto o servicio financiero verifica el número de quejas multas y calificaciones que hay en el Buró visítalo en www.buro.gob.mx con el Buró de Entidades Financieras decides mejor con tu ser Secretaría de Hacienda y Crédito Público Gobierno de la República con una nueva esperanza con renovada responsabilidad con nuevos bríos con nuevas y mejores ideas porque estamos comprometidos con un México nuevo trabajaremos con mayor transparencia para combatir la corrupción darte más seguridad y mejorar tu salario Cámara de Diputadas y Diputados Sexagésima Tercera Legislatura 091 091 Una buena costumbre en radio Que por cierto este viernes la receta es de su mamá el pollo encabritado endiablado pues para el caso es lo mismo dijo como quiera Brenda Lee que no le iba a poner todos los chiles chipotle porque no salimos corriendo se agarraron por el 26 corriendo este no no fue caldo fue albóndigas está increíble como quiera se guardaron varios secretos ahí porque yo no vi como los hicieron bolita porque en el caldito estaban hechos como albóndigas por eso he hecho el huevo pero o sea como le haces para que se ah los amasa no muy bien muy bien muy bien que más hay pues aquí pasándola no hombre tenía rato no verte muy divertido muy buen programa muchas gracias aunque no estuviste tengo rapidito una llamada estamos ocupados ahorita pero si adelante mix que lindo buenas noches buenas noches señor Arturo como está usted bien soy el señor Luis Javier Posada hasta aquí reportándome muy amable gracias a ustedes oiga que temas tan atinados hombre tan interesantes que abordan cada noche muy amable felicitarles por eso que sigan haciéndolo y pues que mejoren cada vez más verdad pues ya mix ya está difícil como quiera lo tenemos en la escuela a ver que oiga este hoy quisiera preguntarle algo al señor Saldiva cuando habló algo de que se retiró a los 50 años estaba hablando en serio o lo dijo no hombre está jugando hombre de la escuela con el pérez y de la y de la con el pérez nocturna a los 50 años exactamente empecé a los 20 a trabajar como maestro ok y 30 años y ya rendiste vámonos digate vámonos mire mire que bien bueno pero se retiró de ese trabajo pero me imagino que siguió adelante en otras actividades verdad pues sí pero ya no con reloj tiré el reloj ya no uso reloj porque eso sí te mata trabajaba yo en la secundaria 4 y de la secundaria me pasaba la cosme en la tarde y luego de la tarde iba y dejaba mi esposa y regresaba a la nocturna salía de la nocturna y me ponía la cachucha de velador y me iba al domani ah no ya no ya no me hace falta oh que bien que bien no este es que me parece interesante eso que ya que debido a lo personal estoy pasando una etapa donde creo que necesito consejos de personas que hayan experimentado algo algo parecido verdad y no sé si tal vez al señor Axturo Castro usted o alguien pudiera darme la mano en esto darme un consejo porque necesito un consejo cordial si tienes si tienes oportunidad si tienes oportunidad de retirarte retírate pero planea que es lo que vas a hacer enseguida desde luego verdad no vas a sujetarte a una pensión porque más que que falta te va a hacer el dinero te va a hacer falta actividad para la actividad mira yo ahorita ya tengo 71 años pero repito y lo digo con mucho orgullo no lo siento no lo siento si es cierto porque hay personas que que tienen determinada edad y se comportan como personas muy joviales amables gentiles verdad ante su familia y ante la gente y hay otras todo lo contrario que son jovencitos que actúan como personas con mentalidad ya muy pues adjentada no sé no sé qué será la razón la alegría la alegría la debes de llevar siempre en tu corazón de todo sí debes de llevar alegría en tu corazón rico de espíritu para dar tu espíritu a esa riqueza a los demás para de sufrir no ese es otro programa qué bien oiga alguna manera de hacer un café por ahí o algo claro pues por ahí no porque es muy caliente pero cuando gustes aquí estamos y sí por lo regular está habíamos está la 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 pensaduría que es un tipo de cafetería y podemos estar ahí echando la chorcha y platicando pero cuando gustes aquí durante el programa que hay bastante gente que te puede dar una terapia claro que sí oiga pues muchas felicidades muy amable gracias necesitamos este tipo de programas aquí en la frontera de Laredo y Nuevo Laredo ¿verdad? muy amable que tanto se critica oiga tantos comentarios negativos pero yo creo que ya es tiempo de que empecemos a cambiar esto sí pues ya ves mira lo que pasa es que ya nos acostumbramos Magdita ahora estaba pidiendo gente que la odie nueva porque los que la odiaban antes ya la están empezando a querer hasta eso no sale mal oye no nos pasa como el dicho ese que dicen de que ya no me quiere porque no lo golpean ya no me golpean somos somos contrarios no ya sabes aquí estamos para el cafecito muchas felicidades oye y un último comentario señor Castro una vez en un programa así con todo respeto tal vez relacionado sobre los temas que abordan ustedes oí una conferencia con el señor Francisco don Francisco este programa que ya acabó sí qué bueno invitó a unos a unas personas rehabilitadas de un centro de una cárcel ¿verdad? sí y él como que hizo bromas así sarcásticas o como o como queriendo tal vez lo dijo a la ligera no pensó lo que estaba diciendo y como que no le cayó a la persona que llevaba a estos muchachos y le hizo sentir bueno mira es que estos muchachos jamás van a poder volver a ser mejores ya probaron la malo ya les gustó y ahí se van a quedar sí y entonces este hombre le contestó esas palabras le dijo mire don Francisco tenemos que entender esto y aunque no nos guste cada ciudad cada sociedad tiene los criminales que se merecen ándale entonces sería bueno pensar por qué nos vino tanto murero aquí en la frontera y también aquí en la areoteca yo soy aquí en la areoteca también hay nada más que lo tapan más más disimuladito pero sería bueno que fuéramos pensando en ayudar a todos esos que están en el camino equivocado o en la criminalidad a que cambien pues a ver lo que podemos hacer verdad es que con los temas que tocamos y que la realidad es que el programa está dedicado a entretener a hacer que se te pase en estos momentos difíciles del día y pues ganar ganarle verdad a la noche irte contento irte tranquilo recargar las pilas y empezar el día de vuelta así es de que pues si algo podemos hacer con ese con esa fórmula pues encantado de la vida adelante entonces cuando haya oportunidad le voy a pedir permiso al señor Castro de tratar algo sobre el departamento juvenil yo fui probation officer de los chamacos latinos seis años ahí se puede platicar mexicanos y centroamericanos y podemos excelente muy bien muchísimas gracias por la llamada señor Castro mucho gusto y entonces por ahí en una pasadita les llevo un regalito que se lo merecen bien muchas gracias muy amable buenas noches pues ya vamos tarde don Pepe siempre se te hace tarde a ti en serio yo no sé dispenseme no hombre que sea la última vez ok buenas noches don Pepe muy buenas noches tengan todos ustedes excelente velada nos dio mucho gusto haber compartido con ustedes un momento más a toda la gente que tuvo bien escucharnos muchas gracias que hayan tenido un excelente día que tengan unas muy buenas noches pero que tengan un mejor mañana muchísimas gracias Anita la más bonita muy buenas noches muchas gracias y muy buenas noches que se sigan divirtiendo y pues profesor Saldívar que la siga pasando bien muchas gracias al señor Raimundo me encantó su segmento cada vez conozco más sobre Nuevo Laredo de veras que es muy interesante la historia y hay muchas cosas que todavía están por conocer y gracias señor Raimundo que se toma su tiempo para compartir con nosotros estos momentos gracias le mando un beso a mi madre y a la señora Saldívar también cuídense mucho y que te pasen buenas noches gracias Anita buenas noches te vemos mañana patita Zacatecas Zacatecas buenas noches muy buenas noches que descansen y nos vemos mañana gracias gracias patita nos vemos mañana Maggie buenas noches muy buenas noches y nos vemos mañana en la noche se te quedan muchas cosas verdad antes de apuntarlas ok gracias Maggie te vemos mañana señor Raimundo muchas gracias buenas noches hasta un par de libros se quedaron ahí sobre el escritorio buenas noches y muchas gracias nuevamente muchísimas gracias señor Machal buenas noches buenas noches gracias profesor Saldívar muchísimas gracias muy buenas noches gracias a todos ustedes y sigan luchando por ser mejores cada vez y sobre todo dense regálense eso es lo más bonito que hay darse Dios los bendiga muy amable Mix chicos llegó el momento de despedirnos la perfección humana no existe todos cometemos errores pero también es cierto que tenemos virtudes no juzguemos a nadie por sus errores sin tener en cuenta que también sus virtudes son excelentes muy buenas noches yo soy Ixchela Valos Villarreal recuerde usted que lo esperamos el día de mañana en punto de las 8 de la noche para disfrutar de una emisión más de esto que es la noche es tuya 5.0 hasta mañana muchísimas gracias yo soy Arturo Castro me dio mucho gusto estar con ustedes los veo mañana buenas noches tengo razones para entenderte tengo maneras de darte suerte tengo mil formas de decir que sé que todo irá bien tengo razones para entenderte tengo la buena suerte Estéreo 91 91.3 una buena costumbre en radio radio